¡Aire! ¡Aire! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! Zona liberada En eso no se opina, de eso no se habla, con eso no se jode Zona liberada Hoy se pica con toda, nunca es demasiado, que vengan a buscarme Zona liberada Cuidado con el perro, cuidado con el gato, cuidado con el elefante Zona liberada Cosas ilegales, saumerios, pañales, ay Zona liberada Zona liberada Marito 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 ¡Ah! ¡Bienvenidos a la Zona Liberada! ¡Bienvenida Guillermina! ¡¿Cómo estás?! ¡Sí! ¡Bienvenido también Julián! ¡Jota! ¿Cómo estás amigo mío? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y tenemos que anunciarle también a el reemplazo de Fausto Antón! ¡Hola Antón! ¡Bienvenido Zona liberada! ¿Cómo estás? Bien, ahí me acerca del micrófono ¿Todo bien? Sí ¿Cómo venís con el Super Smash? ¿Ya desbloqueaste todos los personajes? Sí, los que se compran Ahora le vamos a pedir a Daniel Herbón que ponga la plata para pagar el DLC del Super Smash, ¿no es cierto? Pedile, pedile a Daniel Herbón. Daniel, pagá la plata. Dale, vos decíle, vos decíle que él te va a escuchar. Dale que te compras el DLC, Antone. Dale, decíle, Antone. Dale, dale magazo. Daniel, pagá la plata. No, no, dice que no. Bueno, Daniel, pagá la plata, ¿eh? Ya me vas a arrepentir. Daniel, pagá la plata que acá el niño se quiere comprar el DLC del Super Smash. Muy bien, ¿eh? ¿Estuvo lindo, no, en las vacaciones? Sí. Sí, perfecto. Listo. Y lo traemos acá a laburar, ¿eh? Acá en Reglesias Laborales, así que perfecto. Igual quedan dos semanas más de vacaciones todavía. ¡Uh, un montón! Hoy es el día dos de vacaciones. ¿El día dos? Sí, así estamos. ¿Cómo le va a sacar fuego a esa switch, eh? No, tremendo. La trajo para jugar un rato, por supuesto. Sí, sí, sí. Aparte, nada. Quiere... Él quiere ser youtuber, así que acá está dando sus primeros pasitos. ¡Uh, se va a cagar de hambre! Pero bueno, lo importante es que ya tiene la switch, así que ya no necesita ahorrar para comprársela. ¡Vamos, Antón! ¿Te vas a comprar la switch, tú? ¿Le vas a manguear a mamá y a papá? Eh, no sé. Sí, ¿cómo que no? Acá ya mamá está dejando su sueldo en la nueva switch que sale muy pronto. ¿Cuándo sale? ¿Ya sabemos o no? Sí, se anuncia el año que viene y ya la tenemos. Hay que preguntarle a Mecha. Sí, perfecto. Que va a venir mañana. Porque hoy lo tenemos al señor Julián Crudo. Por supuesto. Tenemos el iceberg de la red hoy, más adelante. ¿Qué huele? ¿Qué huele de la red, Kits? Eh, no tanto. No tanto. No tanto. Podría haber sido, ¿no? No hay versión veraniera. No hoy, pero si hubiera sido advertido, armábamos un... Veraniera. Un icebergito de la red. ¿Cómo estás llevando las vacaciones? Bien, muy bien. ¿Cómo yo, que estás con el pibe en mi laburo? Mi casa es un escándalo de pintura y abuelos y niños. Ah, claro. Tendremos que haber juntado acá a los niños. Tendremos que haber hecho un pelotero. Hagámoslo en algún programa cercano. Sí, pelotero Venegas, ahí podemos poner uno, acá en el medio, y que los chicos jueguen mientras nosotros hacemos el programa. Pero más vale. Listo, les traemos todas las autitos, todas las... No sé, tienen mucho para construir y esas cosas y ya está. ¿Por qué dije pelotero y entró el burka al estudio? Bueno, no sé. No, mirá, un día más que pelotero, ¿sabés qué? Va a haber un ring acá y va a haber una guerra de pelados. Sí. Lo que pasa es que por lo menos algo tienen que chequear de lo que se pone, porque no se puede poner algo así nomás. Solo porque se te antoja, porque hay que cumplir con ciertas normas de que tiene que estar la salida liberada, no sé qué. Ah, vienen los bomberos. Claro. Sí, guerra de pelados. Sí, muy pronto. En zona liberada. Guerra de pelados. Va a ser la pelada del año. La pelada del año. La pelada del año. Perfecto, sí. Participa el burka. Participo yo. ¿Y hay más pelados en la radio? ¿Eh? ¿Hay más pelados en la radio? Mucho peludo, ¿eh? Sí, mucha peludo. Mucha barba ahí. Sí, muy buen caudal de pelo. Sí, Tebo se hizo el implante ya. Así que no sé quién más. No, no. La verdad que no, no hay otro pelado. No. No, no. Está Robert Galati, parece. Ah. Robert Galati que se metió a un quincho. ¿Califica? Me dijo el demente, sí. Che, y hablando de pelos. A ver. ¿Y Fausto? Ah, no, sigue preso. Qué co. ¿Tan mal se portó? Le dijo puto a un cana. No. Si eso sabía porque lo escuché ayer, bueno, me enteré por acá por el programa, pero... Salud. Pero al final, ¿qué es lo que hay que esperar para que pueda salir? ¿Qué se necesita? ¿Un escrito, algo? ¿Qué es? Y no sé, vamos a ver si hablamos con el estudio de abogado de Pablo Zimmerman. A ver si ya lo libero. A ver, ¿eso en serio? Sí, sí, sí. A ver si lo podemos sacar. Acá. Antón, ¿cómo la venís llevando? ¿Cómo viene el programa? Bien. ¿Bien? A ver, sacaste el micrófono. Más cerca del micrófono. Ahí. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿de qué te gustaría que hablemos? No tengo la misma idea. Bueno, perfecto. ¿Estás jugando a Elden Rings? No. Es muy difícil, juegan tus hermanos. ¿A cuál estás jugando vos? No, un gatito negro. O sea, sos un gatito negro. Hay un montón de misiones. Y tenés que volver a la casa de tu dueño. Porque te caíste por el balcón mientras estabas durmiendo. Y tenés que subir hasta la casa y hay un montón de misiones. ¿No es el Stray, puede ser? No, es otro. Hay otro juego de gato, mira. Decilo en el micrófono. ¿Cómo se llama ese? Se llama Little Kitty Big City. Ah, Little Kitty Big City. No lo conozco, pero Mechacán lo ha nombrado. Sí, está re lindo. Pará, y en la Play, ¿cómo se llama el que jugás? Porque yo siempre trato de contarlo, pero me olvido cómo se llama. Wobbly, al micrófono, ¿eh? Wobbly Life. ¿Cómo? Acá, al micrófono. Wobbly Life. Wobbly Life. Wobbly Life. ¿Cuál es ese? ¿De qué se trata ese? ¿Cómo es? O sea, es lo mismo que el otro, pero sos un jugador amarillo. Y hay un montón de misiones para hacer y todo eso. ¿Y el partido lo viste, Antonio, o no te importa el partido? ¿Cuál? ¿Y el de Argentina-Colombia? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Estás contento que gana Argentina? Sí. ¿Te acordás cuando fuimos a festejar por el Mundial? Sí. Había mucha gente haciendo pipí en la calle, ¿te acordás? No. Bueno, menos mal. Menos mal. Qué suerte que no se acuerda de ese día. Evitamos el trauma. No, sí. Tremendo, gran jornada, ¿eh? Estamos muy contentos. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, ¿eh? Más allá de la superpresencia acá del artista invitado, Antón, el ingenio número uno. Bueno, además, tenemos otros artistas. Tenemos de todo. Yo no quiero andar spoileando, pero tenemos artistas plásticos, artistas de la habla. Qué bien. De las letras. ¿Hay artistas plásticos hoy? ¿Me callo la boca? Cuéntenme, cuéntenme, que nunca me cuentan nada. Me tengo que enterar acá en vivo. Es que nosotros tenemos un poco la teoría, en realidad nosotros no, yo, que soy bastante jodida, de que si vos contás quién va a venir, se cae. Sí, claro, eso me costa, pero bueno. ¿Viste? ¿Qué pasa eso? Y si se cae, se lastima. ¿Te acordás la publicidad que vos hiciste, donde aparece un mini Antón? ¿La podemos buscar esa? La publicidad. Ahora la buscamos y se las mandamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se busca? Lo que pasa es que es una marca que todavía existe. No importa. ¿La margarina era? Sí. Sí, de Danica Delicia. ¿Danica Delicia? ¿Año? Ay, no me acuerdo. Ahora la busco porque está, es del 80, no, no, 80 no, 91, por ahí. No sé si es Tamale o Virgi ahí, no sé quién agarró la pala hoy. A ver, Virgi, ahí está, perfecto. ¿Podemos buscar la publicidad de Danica Delici? Es a Danica Delicia y era una familia, una familia en el campo, pero no me acuerdo cómo se llama, ahora te la busco. Virgi deja la publicidad, imaginate que Guilla era chiquita. Yo era una niña. Como para... Seis años tenía en ese momento. Para ver el parecido es igual a Antón, a nuestra estrella invitada. ¿Vos la viste en esa publicidad, Antón? ¿La conocés? No. Ahora vas a ver a mamá en chiquitita. ¿Pero me viste a mí de chiquitita actuando? Sí. ¿O no? No. ¿Tampoco? Ah, mirá qué raro. Cuando sea más grande le íbamos a mostrar cuando actuaba en cha-cha-cha, mamá, y papá la metía en un falcon verde. Pero eso cuando sea más grande. Sí, un poquito más grande, si no se trauma más. Sí. No. Eso existe. Eso es terrible. ¿Cómo se llamaba ese sketch? Llora, Julieta, llora. Llora, Julieta, llora. Eso es tremendo. Ahí mandé la pulia al chat. Después cuando tu viejo se horroriza a veces de las cosas que digo, le muestro ese video. Vos metiste una nena en un falcon. Más vale, pasa lo mismo acá con el jefe, viste, que se horrorizan y después... Se horrorizan, pero a ver, nos criamos viéndolo a ustedes. Ahí está, mirá. No, esa no es. Yo salí, yo nací en colores, chicos. La manera de producción. Cuando vos eras chica, dije, ¿cuándo fue esa? Mirá, el de guerrotipo. No es, sí. Esos dos, esa. Pero esa lo veía mi madre, la chica. No es. Sí la vestían a mi mamá cuando era chiquita. El Gurka dijo que era esta. ¿El Gurka dijo que era esa? El Gurka arrancó modo bullying, ¿eh? Está bueno, igual que no me haga bullying a mí, porque entre pelados tenemos que ser sororos. Igual es como una recreación de esa, ¿no? La que hice yo, no. Es más, de hecho, genial, porque en ese momento de mi vida, mi viejo estaba recién empezando la tele. Y no había un mango, ¿eh? Pero así, pobreza absoluta. Y de repente, yo voy a un casting para una cosa, no quedé. Y quedé en esta, que me llamaron y me llevaron a Uruguay. Así que viajé en avión, en barco, todo por primera vez, a hotel en Punta del Este. Todo una cosa que fue genial. Un combo hermoso. De esas cosas que... Y de ahí, bueno, frené, tuve unos parates. A los ocho hice, llora Julieta, llora. Y después, nada, en algunas cosas de chachá, pero después no hice más nada. Una pregunta, ¿a quién salió tan simpático Antón? A mí, claramente. ¿Vos estás segura? Y aparte, te digo una cosa. Tené cuidado porque acá son tantos mis hijos que si los traigo te ocupan toda la mesa. Y encima uno habla más que el otro, así que sabés lo que podés llegar a hacer. Perfecto, por mí no hay ningún problema. En el chat, torneo de uno en Sonita Liberada. Ah, re. Puede ser. O de Fumanji. Sí, gracias. A ver. Ahí está. ¿Ese es? Ahí está, sí, ese está. Vamos a ver a Guille de chiquitita. Esperá, espera, ¿qué ponés? Ahí está. Esa soy yo. Igual. Es igual, es igual a Antón. Es Antón con pelo largo. Ahí está. Mirá. Mirá, Antón, esa mamá es igual a vos. Tremendo, ¿eh? Ahí está, listo. No hace falta de... Muy bien. Para eso me llevaron... Frenala, si querés frenala la partecita esa que hacemos la comparativa. Chicos, no quiero ser hater, pero ya lo pasamos esto. Ah, ¿sí? ¿Esto sucedió? El público se renueva. Mirá, no sabía que esto pasó. A que sema que yo los escucho. Sí. Ya buscamos el video de Guille, hicimos todo. Mirá. Perfecto, no sos como Mati que durante el programa va contando los tragos que se comió, ¿no? No, no. Perfecto. No sabía eso. Ah, cuando estaba en el celo estaba buscando un catálogo. Ah, no sabía. Ah, mirá, sí. De 300 para arriba va, ¿eh? Ah, está. Juega, juega. Escribí bien. Se traba cuando escribe. No, no se dice así. Se dice se obstruye. Por favor, ¿eh? Hablemos con propiedad. Pongan la propaganda que el tipo le tira la comida a la mujer en la cara. ¿Cuál es esa? No sé cuál era la propaganda que el tipo le tira a la mujer. Ahora la buscamos. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Mirá. Es igual, es igual. Igual, Antón, muy parecido. Tremendo, mirá. No hace falta ADN. No. ¿Y no era más barato una niña uruguaya? Es una pregunta muy buena. Que te seguís haciendo todos los días. Sí, que me sigas haciendo todos los días. Pero opuesto a que lo reagradezco porque fue re divertido. ¿El niño también fue desde acá o era un botija? El niño era de acá, todos éramos de acá. Todos éramos de acá y nos llevaban. El niño fue, creo que con los dos padres separados y se peleaban los padres por el niño en el medio. Era todo como media rara la situación que había en el rodaje. ¿Sabés qué vamos a hacer? Pero yo me conmigo va re bien. Amigos, vamos a ir a una tanda prematura, pero que no la voy a mandar yo. Porque tenemos que armar acá unas cositas. Conté que había sorpresas. Pará, pará, no es que digo tanda ahí. No, pará. Porque el que va a mandar la tanda es la estrella invitada del día de la fecha. Ahora, el señor Antón va a mandar a la tanda. Decí vamos a la tanda y listo. Eso, mirando a cámara. Eso, mirando a cámara. Ahí está tu cámara. Dale. O vamos a comerciales, lo que vos prefieras. O decir chau, lo que vos quieras. Suscríbanse. Ahí está, suscríbete, dale like. Suscríbete, toca la campanita. Dale, Antón. Dale, Antón. Si lo hacés, te compro el DLC del Smash. Mirá qué pasa. Mandala a tanda, Antón. Hacelo, 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 hacelo. Tremenda coima, eh. Tremenda cometa. No, le doy vergüenza. Listo. No hay tanda, entonces. No hay DLC del Smash, entonces para, Antón. Qué lástima, eh. Cuanto más chicos, menos ganas de trabajar tienen. Es increíble. Llamá a los anunciantes, decíles que se cortó. No. Eso es peor que suban los vidrios, Antón. Tremendo. Ahí lo vamos a mandar. Es el futuro, chicos, eh. Es el futuro, no trabaja ninguno. Cinco minutos es tu trabajo. ¿Veis suban los vidrios? ¿Los conocés? No, no, no. No, y bueno, no están más igual, eh. No. Mandala a tanda, Antón. Mandala a tanda. Tanda. Tanda, decí tanda. Dale. ¿Vamos a la tanda? No. No, bueno, ahí está. Si no, no vamos. No, no, no. Podemos ir a la tanda, nos tenemos que quedar. Nos quedamos acá, chicos. Hasta las 3 de la mañana. Es como una contraseña que tenés que dar. Si vos decís tanda. Y todo se convierte en tanda. Aparece un gordo con manteca. ¿En serio? Dale, fíjate. Mirá lo que te escribió ahí, Mati. Decís tanda, parece un gordo untando manteca ahí por la puerta. Te juro. Mira para afuera. Dale, vamos. Listo, tanda. No hay tanda. No hay tanda. Bueno, listo. Vamos a la tanda igual. ¿Porte? Yo me quedo, eh. Suscribite. Algo. Bueno, sáquenlo, sáquenlo. Lo despedimos. No. Tanda, entonces. Tanda. Panda. Pará, lo digo yo, lo dice ella. Lo dice ella y lo decís vos. Es como una ola, pero de tanda. 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 Ah, continuamos con Zona Liberada. Viva Perú. Ah, continuamos en Zonita Liberada. Ya está Antón acá jugando al Little Kid de Big City. Mándale, mándale, eh. A mí no me molesta. Vos seguí, vos seguí. Eh, sí. O ahí que me dijo ahí que le está compitiendo al hermano, eh. A Ludo. Ah, sí. Así que perfecto. Es una buena manera. Vos porque no tuviste hermanos, pero es una buena manera de llegar lejos, compitiendo. Perfecto. Muy bien, eh, perfecto. Mirá qué buen mensaje que deja mamá, eh. Sí, competir entre hermanos. Competir. Es muy sano, eh. Competir y ganar. El hermano es el enemigo natural que te puso la naturaleza para que vos día a día. Ah, ¿y vos decís que por eso yo me busco enemigos? Claro. Donde no los hay. Claro. Los que tuvimos hermanos, ya sabemos. Igual los hay, eh. Hay unos cuantos que hay cosas que no se permiten en esta sociedad, eh. Pero somos enemigos, tenemos enemigos porque tenemos complejo de Batman, pero no por otra vez, no. Muy bien, perfecto. Justicieros. Exacto. Mirá como cuando te conté lo que le hicieron a nuestra compañera Brandushka, cómo saltaste. Me puse como loca, quisiera salir a prender fuego, cagarme a trompadas y todas esas cosas. Sí, saga, no le saques el trabajo a la gente. No se le saca el trabajo a la gente. Y no por pelotudeces. Sí, a vos, Fede Albornoz. Bueno, ahora sí, vamos con los invitados. Es el momento de traer al invitado. Nadie se hará cargo del viático. Y exactamente, sí, Gori y Chester, organizadores de este evento tremendo que es Artoicón. Sí, mirá, acá lo tengo, eh. Ahora nos van a contar qué es esto que a ustedes, que tenemos muchos gordos gamers del otro lado, les va a encantar. ¿De qué se trata, muchachos, este evento que están organizando? Mirá, acá... Bienvenido. Ustedes vienen... ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pensé que ibas a decir gordos gay en un momento. También. También, sí, tenemos los dos, gordos gay y gordos gamer. Ah, bien. Pero igual todos son bienvenidos, ¿no? Obvio, sí. Alar, estoy con. Lo tenemos, acá ustedes vinieron de la mano también de Ilvalo del Matone. Sí. Y el señor Adrián. El señor Adrián que está llegando. La segunda vez que vino. Es la segunda. La primera vez vino drogado. Y ahora... No te garantizo nada. Y ahora llegó tarde. A ver, Adrián, estás por ahí, vení, metete, sumate a la charla con los muchachos. Estás dando por ahí vueltas, fumándote uno. Sí, anda, anda por ahí. Bueno, ¿qué hacen, chicos? Bueno, ¿querés contarle? ¿Cómo andan? Cuéntanos un poco la movida. Bien, bien, con un poquito de frío menos. Acá lo importante siempre es, hablando de gordos gay, petear el micrófono. Ok, bien cerquita. Acá cerquita porque... ¿Así te gusta? Te pierdo el sonido. Ahí está bien. Me encanta. Buena. Mándale, mecha. Dale, ahí voy. Bueno, nosotros venimos a contarles un poquito de lo que es la Artoicom. Esta es la segunda edición que hacemos. Es un evento en el cual van a encontrar todas estas maravillas, que son justamente los Artois, de un montón de artistas que hay acá en la escena local. Sí. Esto lo vamos a hacer ahora, el domingo que viene. Ahí llegó Adrián. Ahí está. Ahí llegó Adrián. Sí, sí, vos sí. ¿Qué sé? El domingo que viene, ¿en dónde? Palacio El Victoria, Piedras 722. ¿Verdad, Chester? Sí. ¡Ay, me queda divino! Divino. En el barrio. En mi casa, sí. Está bien. Es entrada gratuita, eso hay que remarcarlo. Buenísimo. Hoy nadie te regala nada. Claro. Es entrada gratis. Como dijo acá mi compañero, es un evento que se hace anualmente. El año pasado hicimos la primera experiencia. Es un proyecto que nos llega desde México. O sea, es una, entre comillas, una marca mexicana. El impulsor es mexicano. Bueno, y ahí él empezó a conseguir, digamos, representantes en cada país de Latinoamérica. Se fue expandiendo. El año pasado fueron 10 países y este año son 14. No necesariamente son países de Latinoamérica, sino también países de Europa y Asia en donde hay presencia de latinoamericanos. Claro. Se hace también en Macao, en China. Sí. Este año se sumó Suecia. Se hace en España también. Ah, grandísimo. Claro, en cada país hay un latinoamericano que tiene su crew, su equipo, y hacen un evento ahí con gente local o, bueno, también invitados de otros lugares, ¿no? La idea de este evento es mirar, digamos, de adentro para afuera. O sea, que el evento sea una vidriera para que los artistas locales puedan mostrar sus trabajos a personas que no lo conocen aquí localmente y también internacional, que puedan hacer también nexos con los otros países. Tenemos una sinergia entre los países que la idea es hacer una gran comunidad, ¿no? Claro. ¿Qué es esto del Artoi? No sé si ustedes conocen lo que es el Artoi. Y contanos un poco como para todos, para que sepamos, porque a nosotros nos gusta, pero expliquémosle bien al público. Bueno, el Artoi esencialmente son juguetes de autor, es arte, o sea, tiene que ser considerado como una pieza artística, un hecho artístico. Y, obviamente, como uno puede dibujar o hacer un cortometraje o una canción, hay gente que se dedica a hacer juguetes, a contar historias a través de los juguetes, a hacer una bajada de línea. ¿Por qué no? También, porque, digamos, el Artoi está pensado para público adulto, para consumo adulto, porque es arte. Claro. Pero, bueno, obviamente, al ser un juguete también tiene una peeling para los chicos, ¿no? O sea, hay chicos que les gusta, sí, o sea, son juguetes que no están pensados para jugar, no son jugables, pero, bueno, y tienen, obviamente, un precio mayor que un juguete que uno puede comprar en una juguetería a nivel internacional, por ahí. Un juguete te puede salir 5 dólares y un Artoi te puede salir 250 dólares. Claro, pues es una obra de arte, en realidad. Claro, es una obra de arte. Y cada uno cuenta su historia. Acá tenemos algunos, si querés, Gori, contales. Esto lo hacen ustedes, ¿no? Sí. Sí. Primero, correte un poquito para la izquierda, por favor. Dale. Muchas gracias. Estamos solo haciendo órdenes de producción. Esto es decirme gordo sin decirme gordo. No, no, igual son tres muchachos ahí, ¿eh? Tres gordos. Tendrías que haber ido yo en el medio como para balancear un toque. Sí, bueno, estos son los Artois que hacemos nosotros. Están los de Chester, que ahora no sé si él les quiere contar. Yo, por mi parte, hago los capibaras mutantes guerreros, que son como una especie de homenaje a lo que serían tortugas ninjas, todos esos dibujitos o pelis que veíamos en los 80, que son, bueno, capibaras de acá, que mutaron y tienen toda su historia. Estamos haciendo la historieta. Después tenemos los cogollitos cariñosos, que también hacen referencia a los ositos. Y, bueno, están los tres personajitos principales. Nada, un poco como decía Chester, yo vengo más del palo de la historieta. Ah, ahí está. Y esto para mí es como un formato nuevo, digamos. Claro. Es como otro soporte. Yo podía volcar mis personajes en ilustraciones, en historietas, ahora las puedo volcar acá y se hace algo más corpóreo. Y, bueno, se transforman esto en una pieza de colección, que bien, como dijo él, no son jugables. No, no, claro. Porque se te puede caer, se banca los golpes, pero un golpe fuerte se rompe. Sí, igual es eso. En realidad uno lo colecciona. Como persona grande, no sé, nadie juega ya con su G-Show, creo. Claro, creo, ¿no? Sí, desde mi punto de vista son como objetos lindos que a uno le gusta tener en colección o mostrarlos. De hecho voy a contar una infidencia, un dato de color. Tu papá tiene este. Ah, mirá, ok, ok. ¿Qué es Guillermo Franchella? Sí. Sí, mi papá tiene muchas cosas. Tiene como una oficina llena de cosas que es como que uno entra y va y busca, así que lo voy a buscar. Claro, en una oportunidad lo crucé en una feria del libro e hicimos un intercambio. Me dio el perro con sombrero, el librito y yo le di un sal. Sí, igual le hice ese. Qué bueno, qué buena onda. ¿Y vos cómo empezaste a hacerlos? Porque él dice, bueno, viene del mundo del cómic. ¿Vos de qué planeta viniste? Yo, ¿de qué planeta vine? Barriete cósmico. Yo soy ilustrador también, nos conocemos también del palo de la ilustración. Él hacía un evento, hizo un evento durante 10 años que se llamaba Dibujados. Y bueno, nos conocemos de ese palo. Yo soy ilustrador, siempre me gustaron los juguetes. O sea, siempre dije, bueno, obviamente pasé la adolescencia en el momento que dije, no, los juguetes son para chicos. Pero después descubrí que había un universo para adultos y que tenía la excusa de seguir jugando de alguna forma. Después de todo, todos hacemos eso. Claro. Como la excusa. Yo ahora, mirá, me voy a poner a jugar al Minecraft con Antón. Solo para complacerlo a él, supuestamente. Claro. En realidad tengo una gana de jugar. Y sí, eso sí. Es que sí, para eso tenemos... Yo tuve hijos, para justificar mis muñequitos, pero... Claro. Es que, bueno, yo empecé con el tema de los juguetes. Después, nada, tuve mi juguetería. Ah, bien. Soy columnista de radio hablando de juguetes. Siempre estoy ahí como metido... Se nota por cómo peteas el micrófono que tenés una experiencia en radio. Viste. Y bueno, de algún lado hay que... Muy bien. De abajo. Muy bien. Yo también, todos empezamos así. De abajo de la mesa. Ah, no, eso no, porque ustedes no son mujeres, no les toca esa parte. ¿Por qué no, eh? Del escritorio. Sí, sí. No, esto quería preguntar yo. El tema de los materiales y la escultura, ¿esculpen ustedes, modelan en 3D? Sí, o sea, hay varias formas de hacerlo. El art hoy no es... No se restringe a un solo material. Sí. Los materiales que vas a ver más frecuentemente son la resina. Claro. Pero también hay otros materiales. Hay gente que hace trabajos en madera, en cerámica, o que pone, mete lo que es plush, tela, diferentes cosas, ¿no? No es restrictivo. Claro. Ahora, digamos, como se democratizó el tema de la impresión 3D, todos, o la mayoría de las personas que hacen art toys pueden llegar a tener una máquina en su casa, diseñar en 3D, o juntarse con alguien que hace diseño 3D, imprimir, hacer los moldes, y otros también lo hacen manualmente, ¿no? O sea, hacen la escultura manual, hacen el molde de caucho, y hay diferentes maneras. ¿Y está creciendo mucho esto? ¿Hay muchos expositores nuevos? Hay un montón de expositores. De hecho, nosotros el domingo tenemos más de 35 proyectos, stands, que van a estar con sus piezas. Va a haber una muestra. Y sí, hay un montón, porque esa es la gente que viene, los artistas que están en el evento. Claro. Después hay muchos más artistas que están con otras cosas, pero sí, es una escena que está bastante fuerte. Claro. Bastante fuerte. Esto es el Instagram de, para que veamos el evento ahora un poquito, para que chusmiemos, es art toy con punto ar. Punto ar. Es el Instagram. Ahí, Virgi, muy amablemente. Ah, no, no está aquí hasta ahora. Se van turrando ahí en el control. Están haciendo cualquiera. Es una cosa de, se apilan, uno upa de otro, y a cuatro manos están. Vale, vale, vale. Che, y vos, Adri, ¿qué trajiste? Más chichas, todavía va a haber más cosas en la Artcoin. ¿Qué haces, Marito? ¿Cómo andás, che? Gracias por invitarnos acá. Ya es como que te veo todos los días. Muchas gracias a la audiencia acá que está escuchando. Estuve escuchando en la radio, bueno, cositas, ¿viste la pizza? Se me cayó una pizza, pero traje dos silesas. Bien. Así que bueno, estamos bien. La comemos igual, eh, si se cayó. La comemos igual, sí, me duele que la cuatro quesos se chocó, pero bueno. Che, nada, vinimos acá a contar a la gente de Artois el domingo, una fiesta para toda la familia, vacaciones de invierno. Así que nada, trajimos también un artista rosarino, Puli Marianela, que son una pareja de rosarinos bastante irruptivos y haciendo piezas de arte muy delicadas en forma individual. Cada una de estas tiene como una concepción de llevar adelante esto de la obra de arte, ¿no? En el juguete. Así que bueno, acá tenés un Pedro Picapiedras medio religioso. Cada una de estas piezas, después si querés las chusmeamos y son hechas individualmente. Y bueno, ya te digo, estos artistas van a estar un poquito en la recepción un poco del evento y va a estar el amigo Chewbacca, ¿viste? Chewbacca Argentina va a estar recibiendo a la gente a las tres de la tarde. Va a haber pochoclo frío para todos los que vengan de las tres a las cinco. Así que bueno, todos invitados el domingo a pasarla lindo. Hermoso. ¿Algún conocido está dentro del traje de Chewbacca o...? Es un señor bastante chiquitito, pero usa unos sacos, unos zanquitos y tiene como unos ruidos. Si tiene buena onda o mala onda, el sonido es tipo... Pero es un Chewbacca muy amigable y peludo, ¿no? Abrazable. Habla el idioma Chewbacca, ¿eh? Sí. Garpa mucha gente por la foto con Chewbacca, ¿no? Sí. Estuvieron acá. Estuvo acá. ¿Te acordás? Sí, es verdad. El día de Star Wars. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Dos Rodrigo? Estuvo en Malditos Nerds. Ah, bueno. Es otro programón que hay acá. Ah, bueno, bueno, bueno. Che, tremendo. Bueno, ¿y esto dónde es? Piedras. San Telmo. Sí, en San Telmo. Ahí está, ya dijimos, pero lo decimos de nuevo y mostramos el Instagram. En algún momento que la edición es victorial. Excelente. ¿Qué es el segundo que hacen, no? Esta es la segunda edición, sí. Perfecto. Ahí estamos viendo el Instagram. Hay talleres ahí que se ven. Las primeras imágenes que están ahí son... Vamos a tener dos talleres. Uno dictado por Mucha Bestia, que es el muchacho de pelo rosa, que va a estar dictando un taller para ser modelado de figuras y demás. A partir de los 10 años se pueden inscribir ahí en el evento gratuitamente. Todas las cosas que suceden en el evento son gratis. Excelente. Ah, no hay que garpar. No, mira, amigo. No creer, eh. Y eso es gracias, que obviamente estamos acá con Adri, que es uno de los sponsors, y eso es gracias a los sponsors que tenemos y el acompañamiento, ¿no? Daniel Herbón, entonces, va a ir si no hay que garpar. Perfecto. El otro día que trajiste pizza, Adri, fue la primera vez que entró el director de la radio al estudio. ¿En serio? Sí. Bueno, bien, bien. Vamos a invitarlo a comer al restaurante. Este es un Pedro Picapiedras. A ver, a ver si... Ah, mirá, se lo mostramos acá, cámara uno de este lado, mirá. Esto hace el amigo Rosarino. Rosarino Poole. Ustedes saben que es un fuego, un artista terrible con Marianela. Intervenciones realmente que son extraordinarias, ¿no? Claro. A ver, ¿tenés otro chicha más para mostrar? Sí, mirá qué lindo este de acá. Voy desarmando un poquito. No sé si se acuerdan los personajes, ¿no? Como que... ¿Cuál es ese? Cometín. Cometín. Muy bien acá, ¿viste? La asistencia, porque el ruido me molesta un poquito acá del papelillo, pero es la protección. Pero mirá qué lindas piezas estas para regalar, para coleccionar. Por ahí no son jugables, pero... Ese sería un San Pedro pica piedra, ¿viste? Sí. Este sería un... Lo están diciendo por acá. Sí, sí, son increíbles. Sería como un... Dígame, dibujado, ¿qué sería este? Ese es un Cometín Cristo Rey. Cristo Rey. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, acá hay una linda línea, todas en su cajita, súper linda para guardar y coleccionar. Esto es para gente que colecciona, ¿no? Como que me traje hoy una madrita para estar más cerca del micrófono y todo, ¿viste? Como previniendo que me queda un poquito bajo. Y mirá, ¿este quién sería, maestro? No se ve nada todavía. Este, mirá, ¿quién es este perrito? Ese es el... Me mataste. Ah, ¿viste? Es un perrito. Un perrito también. Sí, pero... Hanna Barbera, tiene cara de Hanna Barbera. Hanna Barbera. Puede ser Disney también. Sí. Mirá, hace un poquito de ruido, como en los cumpleaños. Es lindo el ruido de las burbujitas estallando igual. Súper coleccionable. Mirá lo que es este muchacho. Mirá lo que es esta belleza. Todo es religioso. Mirá cómo se llama acá, que dice, mirá. Fíjate qué. Ah, es la perrita de la dama y el vagabundo. Ahí está, duquesa. Duquesa. Todos están en este plan. ¿Qué dice acá? Kistianismo. Claro. Kistianismo es la serie. La serie. La serie de figuras. Claro, porque ellos tienen varias series. Claro. Esto es lo que están presentando. Las barbies intervenidas, ¿no? Claro, sí, sí. Quizás los han visto, ¿no? El de acá abajo es uno de los enanos de Blanca Nieves. Van a presentar una obra como de un metro y pico, ¿no? De la de Bambi, Adri. Sí, más de un metro. De la de Bambi también. Y entonces esto es exposición y además compra, digamos. Y además ventas, sí, porque tenemos la parte del toy market que le dicen, que es donde están los feriantes y cada uno tiene su impronta, sus figuras, bueno, también hay stickers, hay un montón de otras cosas que genera cada uno con su universo, ¿no? Sí, y una cosita que no sé si mencionamos, la idea de los talleres es que la gente que va a hacer el taller se vaya con su pieza. Ah, excelente. O sea, vos podés tener tu Artois en el momento, digamos, está bien, dura una hora, pero salís con tu pieza hecha ahí. Che, qué increíble esto. Y hay escuelas donde esto se está, hay profesores, es una movida que se está gestionando desde, así, desde enseñanza. Hay escuelas de diseño 3D, de escultura. Sí, sí. Diseño industrial. Diseño industrial. Claro, pero por eso, pero no es que todavía... No, no hay un lugar que vos vayas y te digan, o sea, sí hay talleres, hay chicos que hacen Artois y dictan talleres para hacer el vaciado, los moldes, todo eso, pero no hay una escuela como tal. No, bueno, eso, talleres. Hay talleres de mashups, también de chicos que hacen, el mashup es una disciplina que es mezclar figuras. Claro. Entonces, de repente agarran el cuerpo de un personaje, le ponen la cabeza de otro, lo ponen en un blister con un nombre X y sacan su figura así, lo mayapean, lo mezclan. No, está bueno porque capaz que alguien anda queriendo hacer algo así, porque está buenísimo, es como una variante nueva del arte que tiene diseño, pero también tiene, o sea, es vendible, está bueno. Es un producto, tiene diseño, tiene la parte creativa, le podés crear una historia, escribir tu historia, podés hacer un historieto, un videojuego, no es restrictivo. Y algo bueno que tiene el evento es esto que mencionabas de, digamos, podés ir y entender cómo funciona el ambiente del Artois, porque también tenemos un sector que está, lo tienen las chicas de By Toys, que son un grupo que hacen toys, que por ejemplo hicieron el Toy a Visa Rap, por ejemplo, el que tiene ahí en su estudio. Bueno, y ellas van a armar un pequeño estudio en el evento donde te muestran cómo es el proceso de crear un Artois. Entonces, por ejemplo, el año pasado fue mi mamá que no tiene ni puta idea de nada y fue y entendió cómo era una impresora de 3D, por ejemplo. Claro. Y eso es algo que está bueno. Y el evento, digamos, el espíritu del evento es ese, que de repente venga un chico que es, no sé, recién recibe del secundario, no sabe qué estudiar, le gusta dibujar, y que va al evento y de repente se da cuenta que se pueden hacer juguetes de una calidad excelente, pero tenemos un muy buen nivel en Argentina, y le quemás la cabeza, le rompes la cabeza con todo lo que hay. Y eso es un poco el espíritu del evento. Está buenísimo. Tremendo. Ahí estamos viendo al Bambino Beira, también que fue intervenido. Muy bien. Bambino Beira. ¿Está? De la colección Malena Candelmo. Qué lejos. Muy bien. Son muy hermosos esos también. Sí, sí, aparte cuando los tocaste dan muchas más ganas. Te dan ganas de tenerlo en casa. Es satisfactorio. Tiene ganchito, viste, para observarlo, ¿no? Va muy bien en un pasillo, ¿no? La habitación del niño. Sí, para evitar que vos ya a tal habitación lo ponés en la puerta. ¿Ya clavaste uno en el nuevo balo? No, no, estas son piezas que nunca se han expuesto, van a estar en forma, bueno, exclusiva, ¿no? En el evento este del domingo. Y la verdad que teníamos muchas ganas de que Pulo y Marianela, que por ahí son unos artistas, no sé cuál sería la calificación, yo le voy a mandar excéntricos, pero son realmente unos pibes que nos hace muy feliz que estén sumándose el domingo a la muestra. Bien ahí Adri, siempre apadrinando artista. O sea, la pregunta mía como buen gordo es, ¿va a haber comida? ¿En el evento? Sí. Bueno, sí, ahí es un teatro, hay un buffet, hay un lugar más bien exposición. Es como una comicón, viste, una cosa... Como dijo Adri más temprano, de 15 a 17 hay pochoclos gratis. ¡Ah, buenís! Está la pochoclera loca ahí. No, está genial. Yo ya aviso que tienen asistencia. Eh, qué bien. No, no, totalmente, y aparte... Anton no se está con la rodilla sacando del aire. Está sacando del aire, gracias. Me bajó el volumen todo, yo generalmente toco acá los botones, pero por respeto no estoy metiendo la mano ahí porque después me cancela. ¿De quién es este nene? A ver si lo pueden venir a buscar, que se mueve mucho. Ahí está, ahí estoy escuchando la musiquita de Anton. ¿Anton vamos a ir al evento? Vamos a ir al evento de muñecos. Va a estar Chewbacca, va a haber un elemento. Va a estar Chewbacca, va a estar Daniel Herbón. Pará, ¿y de qué te gustaría un muñeco? Bueno. ¡De Minecraft! Ah, bueno, pues... Vamos a intervenir en Minecraft. Algo vas a encontrar, ¿eh? Porque hay de todo, hay de todos los estilos, además. Sí, sí, sí. Porque esto es algo totalmente único. Claro. ¿Aquí no hay ninguna inspiración o sí? Sí, este, mirá los cogollitos, yo voy a respirar. Bueno, sí, obvio. Referencias. Inspiración. Aspiración sería, claro. Bueno, Sammy es medio erótico, ¿viste? Es erótico. Claro. Mi personaje es Sammy, o sea, como te dije hoy al principio, es... O sea, tomamos temáticas adultas, ¿no? Y en mi caso, el universo de Sammy es totalmente sexual. Es un personaje... Bueno, hay un niño presente, así que no lo voy a... Bueno, pero se nota que es el hombre cara de cuero, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Después búsquenlo, Sammy Sadofren. Si todo sale bien, a fin de año sale un librito también. Así que estamos ahí. Parece un electrochongo. Es medio inspirado electrochongo, sí, ¿eh? Sí, lo saqué antes de que supiera la existencia de electrochongo, pero puede ser. Muy bien. Y la estética del evento, no sé si lo vieron, es muy zona liberada, no sé si vieron. Sí, es verdad. Y es muy buena, ¿eh? La estética, todo. Ahí estuve los que pasaron y se vieron que van a estar los artistas. Hay varios que conozco y son todos muy excelentes, así que... Sí, tratamos de cuidar mucho de la curaduría, que la hacemos los dos, así que... Hay artistas muy grosos. Eso, ¿cómo manejan la curaduría? ¿La gente va y se postula y ustedes se eligen? Sí, tratamos de ser lo más horizontales posibles y hacemos una convocatoria abierta. Claro. Usualmente, todos los que han mandado su propuesta quedaron. La gente que no queda es porque se corre de lo que es el arte hoy, no sé, porque hace tazas o hace otras cosas. Quiero vender mis Playmobil. No, esa es otra cosa. Pero sí, igual curamos, ¿viste? Claro, sí. De que tengan una estética y un laburo que se noten en la pieza. Pero sí. Che, excelente. Adri, gracias ahí por apadrinar siempre artista. Me hiciste conocer, gracias al balo. Bueno, conocimos al Chaski, que está acá siempre. El Chaski, por favor. A varios artistas, así que te agradezco mucho, Adri, por haber traído a Chester y a Gori acá, que trajeron estas cosas hermosas, que ahora en el corte voy a chupetear un poquito y le voy a mandar mano, como quien diría al muñeco. No, te agradezco a vos, Marito, por dar esta ventanita acá para que traigamos arte por doquier. ¿Y acá trajiste al niño que está de vacaciones también? Está el señor Natalio, que va a cumplir 14 años. Es un Natalio, así que mirá, ya está haciendo cámara. Ya está, como pasa el tiempo. Vamos a laburar. ¿Podemos traer las piezas acá? Porque si no las abrimos acá... Por favor, sí, sí. Los sátrapas que están del otro lado del vídeo... Yo pensé que ya la habían agarrado para el control, pero... Nos van a arruinar acá. Vení, Lorenzo, querido. Trae por acá. Me encanta porque... Está sucediendo. Los niños... ¿Viste cómo es esto? Esto es una cooperativa. Los hijos... Y hay que laburar, ¿viste? Hay que laburar. Olvidate. A ver qué trajiste hoy. Nos hacen vacaciones. A ver cómo nos vas a alegrar. Mirá. Oh, mirá lo que es esa margarita. Esto es igual. Espectacular. Esta va en honor un poquito a la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es eso! Hola, Pixita. Allá, para que estamos mal. Mirá qué hermoso. Uy, yo quiero una de esas para Santiago. Pero por supuesto. La Pixita del Valo del Matón y una colaboración con una vieja marca de juguetes. Así que estábamos muy contentos de empezar a... Pásale un amarito acá. Dame, le damos un Antón acá. Mirá. ¿Cuántos son? Cuatro. Ahí está. Tomá, Antón. Una pisita. Ahí la producción me dijo, podés dar cuatro. Largan cuatro. Igual la producción lo que quiere es la pizza. Es la pizza. Ahí está. Me encanta. No la de plástico. Vamos a abrir esta otra a ver qué trajo. Ah, mirá la marca. No, no. Esa es la marca de la infancia. Claro, claro. No, esa cuál es. Esa es la que se queda acá. Sí. ¡Oh! ¡Oh! Tremendo. Me costó llegar un poquito tarde, pero valió la pena. Bueno, arte, comida, humor, diversión. Todo. ¿Amor dije? Bueno, también. Amor y humor. Me encanta. Siempre la paso muy bien que voy al balo con Adri. Conozco artistas increíbles. No tengo duda que ustedes también lo son. Estoy acá viendo las cosas locas que hacen y les voy a ir a ver cuándo y dónde repitamos la fecha. Palacio del Victoria, Piedra 722. Es el domingo 21, este domingo, de 12 a 19 horas. Y el Instagram de nuevo para los que... El nombre del evento. Es artoicon.ar. Ahí pueden, en Instagram, pueden ver todo lo que vamos a ir subiendo. Ahora, más cerca de la fecha, vamos a subir el cronograma de actividades. Así que no se lo pierdan. Espectacular, chicos. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos el día del evento que vamos a estar ahí paseando. Nos esperamos. Y cuente con nosotros para cuando tengan otra aventura de estas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Marito. Somídolo. Vos sabés que sos mídolo. Entonces me tenés que pintar ahí al lado de trueno eso que tenés. Ahora te... Vos querés mural, no me busqués. Yo quiero mural en culo. Bueno, bueno. Te traje uno... Mirá, te traje el Juli que te había prometido. Te debo el llavero que me lo entregan mañana. Pero bueno, te traje unos stickers. Es verdad, quiero uno UPA de Juli. Bueno. ¿Puede ser? Sí, ahora los diseñamos. Gracias, chicos. Nos vemos pronto. Gracias. Nosotros vamos a la tanda y cuando volvemos tenemos un invitado zarpadísimo. Quédense. ¡Continuamos con Zona Liberada! ¡Viva Perú! Quilombo, la casa está totalmente dada vuelta. Marito no está. Se llevaron los juguetes, pero la pizza se quedó acá. ¿Eh? No, no, está pasando de todo. Está pasando de todo. Y no se vayan a ir porque va a seguir pasando de todo porque tenemos invitado, tenemos Zayzberg, tenemos un niño que no para. Porque aún no ha visto lo mejor. ¿Qué está pasando? Estamos al aire, chicos. Nada, se descontroló a Marito, le traes un nene y se pudre todo. Pero antes que nada, vamos con esto. Bien. Es el momento de traer al invitado. Nadie se hará cargo del viático. ¿Qué hacés, Fede? ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Esto es un descontrol. Veo, veo, me encanta. Perdón, Fede. Un buen descontrol, pizza, gente conocida. Mirá, venite un poquito más acá. Tienes casitas de colonia acá. Ahí está, ahí está. ¿Qué onda? Está boxeando acá. No me escucho muy bien, me estoy como poniendo nervioso. Yo siento que hablo y no me escucho. A ver, ahí está. A ver, ahí está, Ferillita. No, no está. A ver, ahí, si te escuchas mejor. Ahí está. Porque iba a estar gritando como quien no se escucha ahí. ¿No? El que va con auriculares. Ah, yo tampoco me escucho. El que va con auriculares no se escucha, están los gritos. Ahí está. ¿Cómo andás, Fede? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. De venir para acá, venir a ver la marita usted y venir a Capital. Estoy en Escobar viviendo hace un año. Ah, ahí te matamos. Menos mal. No, igual bien, bien, porque necesito volver a tener contacto en la ciudad. Recién fui a comprar unos chicles y me sentí, me sentí de campo, me sentí como como unos tiempos, ¿viste? Como que la piba como, dale, ¿qué querés? Más rápido, querido. Eh, acá venden la, hay una, la guma para, para la mascación, ¿no? Estaba como, ya estaba como, eh, Pablo, trae los troncos para la salamandra. Estaba en otra, estaba en otra total. ¿Y qué vivís, así como en una zona agreste? Vivo al lado de vacas, caballos y todo en Escobar. Estoy, igual es un barrio, es un barrio, pero está muy entre campos, mucho campos. No, no querés salir de ahí. Eh, un poco sí. Ah, ya está rato. ¿Qué te pintó? ¿Tinchó los huevos? ¿Capital? ¿Quilombo? Sí, yo soy de los que tuvieron esta idea de salir de Capital en pandemia y después es como que terminó la pandemia. Y ahora me fui, no sé si, o sea, está bien, pero es necesario la ciudad. A mí me, o sea, tengo 42, viví 41 en la ciudad. No, 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 no es que me quiero alejar forever, pero me gusta, me gusta estar afuera. Sobre todo porque tengo una bebé chiquita. Claro, eso. Que fue un poco el plan también, como llevarla a otra infancia. Sí, sí. Pero está muy bien, está bueno, está bueno. Claro. Es que no se están descontrolando en el estudio, pero viniste justo en un día a medio... Lleváselo, Matías. ¿Sabés qué? Yo desde que tengo una hija estoy re piberío. Estoy, ya está. Quiero que haya pibes alrededor siempre. Estoy como, uh, papi, es como ya, cambié el plan. ¿Extrañás el ruido? Es como las señas que tienen problemas a la noche porque extrañan en vacaciones el ruido del recreo. Ah, mirá. Sí, debe ser. Bueno, a mí pasó hace poco, estaba de gira y, bueno, vengo, India venía durmiendo medio mal. Se despertaba tres, cuatro veces a la noche, ¿no? Y ahí para que se duerma. Y de un momento me despierto y se escuchó llanto, tal. Viste, agarro a UPA. Y yo a veces, incluso a UPA a veces hago cosas, tipo, no sé, voy para acá. Y en un momento tengo sed, voy a la heladera con, viste, a UPA, no sé qué. Y abro la heladera y la luz de la heladera me hace ver que estaba con una almohada. A UPA hacía cinco minutos caminando por el living absolutamente dormido con una almohada UPA pensando que era India. Claro. O sea, en esa. En esa. Te pegó la paternidad muy de lleno. Ay, no, no. Pero, pero tremendo. Tremendo. ¿Y no te dio por ahí con el stand-up? O sea, sabés que un poco sí, pero también cambia tanto todo el tiempo. Sí. Que no me da tiempo para contar cosas que ya cambian. Claro. Entonces, sí armo cosas con respecto a eso, pero estoy últimamente con un show que a mí no, no, no lo quiero cerrar, no lo quiero estructurar. Quiero que pase. Yo a mí me gusta mucho improvisar. Sí. Entonces, prefiero ir y tener mis materiales, pero dejar que el show usarme solo en esa función. Claro. Yo por ahí hablo de India, pero hablo de India lo que pasó esa semana. Claro. O lo que pasó el último mes. O lo que me está pasando a mí como padre de una nena de hoy casi dos años, antes de un año, antes recién nacida. Entonces, si no tendría un chiste de cuando tiene un año y ya quedó viejo todo, todo queda viejo a la semana. Totalmente. Igual ahora que vienen los dos años, agarrate porque viene la parte interesante que es la de la interacción ya a otro nivel. Sí. Así que ahí... Mucho material. Mucho material. Ahí vas a tener mucho material. Si no querías cerrarlo, va a ser un show de mil horas. Arma mucho, arma mucho, pero está bueno. Y bueno, igual el de los signos, recontra, te vas ampliando. Vos no sos ni astrólogo ni nada de eso. Nada. Y lo digo en todos lados y me da orgullo decir que no tengo ni idea. O sea, no es que no tengo idea. No tengo... No sé cuándo son las fechas de los signos, por ejemplo. Claro, claro. O sea, ¿cuándo es Libra? No tengo idea cuándo empieza, cuándo termina. No sé, no sé nada. Y eso es lo más importante para mí. A ver, igual, muy poco. El día que te conocí fue en un festival gastronómico, en San Isidro, ¿no es gordo? Sí, señor. Y se acercaron un par de señoras, unas buenas milf, a preguntarte cosas sobre astrología. Ah, pues sí, ¿qué les dije? ¿Que no tenía ni idea? Yo no tengo ni la más puta idea. No sé de qué hablar. No sé de qué hablar. Yo he vivido los signos, ¿no? La astrología. Claro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver los signos con la astrología? Y ahí te quise mucho. Y después te quise mucho el día que nos cruzamos los Martín Fierro. Y yo me estaba preguntando, ¿quién carajo va a tener una plancha? Fui con una camisa toda arrugada. Y el señor tenía una plancha en la mochila. Mirá. Paradójicamente, el Virgo había llevado una plancha de vapor. Pero bueno, eso es por Virgo y por hacer gira. Ya me cansé de tener que buscar planchas en cada lugar donde voy. Y encontré la plancha de vapor esta portátil que es mágica. Entonces, te llevas todo medio desarrugado, llegás a cada función, al hotel donde va, te gira, colgás en la percha, haces así y ya está. Y podés volver a tirarlo como un bollo de vuelta. Qué buena recomendación acabas de tirar, ¿eh? Es buenísima la plancha de vapor. Primero que no hace falta saber planchas. Nada. No. Primero que tengas que conseguir la plancha y después tengas que conseguir la mesa y la toalla para no poner abajo la... Es una logística. Sí. Es una logística de otra época. La plancha de vapor es espectacular. Re contrabá, ¿eh? Es un buen producto. Sí, voy a ver si la... Es satisfactoria, aparte de ver cómo... Viste, se va la arruga, el toque, se calienta el toque, todo. Ya está, listo. Ah, y para Virgo más todavía. Sí. ¿Qué te aprendes así? Como los, digamos, los puntos que cada signo tiene y ya. Para mí la clave de que los videos hayan sido lo virales que fueron es que yo no sé nada. Claro. Es que no tengo idea. Si hubiera sabido, no hubiera enganchado. Porque fui tan genérico en el espectro de cada signo, sin saber nada. Sí. Que le pegaba. Le pegaba. Porque es más fácil pegarle algo genérico que pegarle algo específico. Totalmente. Que pegarle algo de hiperconocimiento. Hay alguien que dice, como Virgo tiene... Y ya son dos personas las que se identifican. Entonces yo fui más a tirar el gol general. No, está genial. Yo ya estoy esperando el chiste con Capricornio del chiste de la plata. Siempre. Siempre. Yo ya estoy esperando el palacio. Para mí es una ironía de la repetición hacia lo mismo. Como que ya se pone absurdamente igual. Yo los videos los hago iguales. Este video es exactamente igual que el anterior, pero pateando la pelota. Entonces, Ariel patea fuerte. Tauro se come una hamburguesa mientras patea. Cáncer patea con los primos. Gemini patea leyendo. Leo patea y saluda, saca selfie. Virgo calcula el viento. Y son iguales. Y la gente está como, ay, boludo, y tal cual. Pero es espectacular. Porque yo creo igual, yo estoy casi seguro, casi seguro, que el 95% de la gente que me sigue le gusta la astrología atea, como a mí. Claro. Es como, astrología atea. No, creyente, ¿no? Como, boludo. O sea, vos no creés en los signos. Somos grandes. No, somos grandes. Somos gente grande. Sí, bueno, a ver, yo no creo, pero te juro que no conozco a nadie que no crea. ¿Con quién no vas a conocer a nadie que no crea? Nadie. ¿Vos? Yo creo. ¿Vos creés? Yo no es que creo. A mí me gusta lo que vos hacés. Me gusta como clasificar. Es que tiene algo, para mí tiene algo que es, lo digo en el show de stand-up, que yo salgo y digo, chicos, para mí los signos no existen. Yo no creo. No creo en nada. Pero bueno, soy de Virgo. Está bien no creer en nada, porque los de Virgo somos escépticos. Somos mentales, somos terrenales. Entonces, está bien. Esa paradoja. Es justificado. Es mi justificación artística. En un punto, si quieres jugar con el tema, porque soy de Virgo, justamente no creo. Está bien no creer. De hecho, las astrólogas. ¿Vos sabés que cuando yo empecé a hacer los videos de los signos fue porque yo venía hacía dos años sin encontrarle la vuelta a las redes. Yo venía haciendo antes los videos de los perros. Hacía mucho tiempo hacía videos con mis dos perros, Tito y Pampa. Les ponía las voces. Hicimos un show, un show que estuvo bueno, que giré por todo el país. Un show que incluso terminó con una serie para Comedy Central, que se llamó Típico de Pitbull. Era mi contenido. A mí me miraban por la calle y en vez de decirme el de los signos me decían el de los perros. Durante mucho tiempo era el de los perros. Y después me cansé. Dije, esto no tiene mucho... Perdón, amigo. Es un tema aburrido, pero lo tengo que continuar. No, no, no. ¿De qué signo es, Antón? Lo sé, yo lo sé. ¿De qué signo sos, Antón? Antón, pará. ¿De qué signo era, Antón? De Aries. Por eso. Este es el problema que tiene. Estaba hablando todo lo rápido que puedo, Antón. Te juro que no estoy a la altura de tu ritmo, Antón. No, igual es así. Te lleva puesto. No hay ritmo para él. Bueno, ¿y cómo sube? Yo pensaba que era re interesante. No, es. Y Antón me desautorizó en Dómino. Me miró en mí, yo sí. Antón me... ¿Qué te vas a decir? Luego la estoy rompiendo en esta charla. Sacá los chistes de emergencia. Te hacen una cita y decís, no, le estoy contando cosas. Sí. Estoy ganando. Ya la puse, ya la puse. Sí, sí, estoy ganando. Y decís, no, corro, tal. Y dice, sí, mi ex era maratonista olímpico. Ay, no. Yo contando les hago la plaza. Pero los shows que estás haciendo ahora, Gina, en alrededor de... Por eso, pero ¿cómo empezaste? Porque estabas contando eso cuando te interrumpió. Bueno, y me escriben unas astrólogas. Sí. En julio de 2019, yo cumplí en agosto, y me dicen, hacemos entrevistas a comediantes. Sabemos que sos de Virgo y que cumplís el mes que viene. Queremos hacerte una entrevista a vos, que nos toca la entrevista con alguien de Virgo. Sí. Y yo le dije, chicas, perdón, yo no creo en los signos, ¿todo bien? Y me dijeron, no importa, sos de Virgo, es normal. Y dije, bueno, me voy a entregar a este mundo que históricamente, cada vez que me lo mencionaban o lo nombraban, me ponía en un rol absurdamente enojado. Como, ¿por qué creen en eso? No tiene comprobación científica. Me ponía en un rol que era como, no sé, poco tierno y no tenía por qué, ¿no? Sí. Y dije, para, para, ¿por qué me cierro a esta idea? Vamos a jugar, vamos a charlar. Si no, no me están queriendo convencer de nada, ¿no? Y en la charla fue tan divertida y fue tan amén y nos cagamos de risa, hablamos del tema. Y hablamos desde un lugar más superficial o más divertido, encarando lugares más divertidos de la vida o usando la astrología como excusa para hablar de algo, para hablar de vos. Totalmente. Y diciendo, ¿de qué sos? ¿Vos decís vos sos? Yo soy acuariana. Bueno, por ahí dicen, bueno, sos acuario, ¿en qué cosas este mundo te parece muy normal? ¿En qué cosas te sentís original? Y ponés una excusa para hablar de algo, para sacar un tema, para buscar una charla. Y fue tan así que les dije, chicas, yo justo vengo buscando algo para hacer. Y en ese momento yo venía haciendo cosas con, venía dividiendo el video en las mascotas. Y ustedes miran mis redes, antes decían como, las mascotas haciendo cosas. Que eran los mismos que los signos, igual. Las mascotas, pateando la pelota. Las mascotas, tomando birra. Las mascotas. Y los dividían en seis mascotas. Estaba Chihuahua, estaba Caniche, estaba Gato, Rottweiler y Golden. Y si te fijás, es lo mismo. El Golden era Leo, porque era como el canchero. El Rottweiler era Scorpio. El Gato era Acuario. O sea, eran los mismos. Pero eran seis, porque eran solo animales. Y cuando me dijeron los signos, dije, acá puede haber más posibilidades de dividir un video en reacciones. Y les dije, chicas, me ayudan a hacer un video de los signos que yo no tengo ni idea. Y durante meses, si pueden ver los primeros videos, está la arroba de ellas. Que dice asesoramiento de Aprender Astrología. Son las chicas de Aprender Astrología. Y me asesoraron en los primeros meses. Y después me asesoró otra chica que se llama Julieta Valente. Que tiene una cuenta muy conocida que se llama Astrología-I-Conciencia. No sé si la seguís. Que tiene casi un millón de seguidores. Es una fenómena. Mirá, no, ahora la voy a seguir. Y Julieta es un amor de mí, de Mina. Es una copada total. Y me junté mucho con ella. Y ella me ayudó casi un año más. Y después de dos años, cuando vi que entendí de qué se trata, me empecé a mandar solo. Pero bueno, durante mucho tiempo me asesoraron esas dos. Pero qué bien igual. Porque aparte esas cosas, casi astrológico, ¿no? Cómo te llegan, ¿no? Sí, bueno, sí, un poco sí. Un poco abrazar el destino, abrazar las posibilidades. Están atentos a las posibilidades, sobre todo. Porque aparte se hizo tan viral que dije, escuchame una cosa. Y no es fácil encontrar contenido. La fórmula ganadora. La fórmula ganadora. El famoso equipo ganador no se toca. Porque esto está funcionando, está bueno, genera cosas. Pero así me pasó que los primeros casi dos años yo no hacía chistes de signos en el show. Y la gente vino al teatro esperando eso. Y yo hacía un show anterior que llamaba Flashback. Era un show retro. Hablaba de cosas más de mi infancia, además. Y la gente decía como, che, me encantó el show, me divertí. Pero ni un chiste de los signos. Ni uno. Y yo como, sí, pero yo no creo. ¿Por qué voy a hablar de esto? Hasta que, bueno, empecé a encontrar la manera de hablar de los signos en el show a mi manera. Claro. Entonces empiezo a hablar eso. Cuento de mi historia de haber sido de Virgo de chico, haber sido de Virgo en la primaria. ¿Qué pasa cuando te dicen que sos de Virgo? Y empiezo a decir, ¿y los estereotipos qué onda? Y ahí empiezo a jugar con las parejas, con la gente que viene. Donde yo juego. Sí. Al estereotipo con los demás. Y ahí salen estos bloques que estoy subiendo últimamente a las redes sociales. Donde juego como, ¿de qué ustedes decían? Acuario y Capricornio. Ah, entonces empiezo a jugar con las combinaciones y algunos salen bien y los subo a las redes. Claro, está buenísimo. Te voy a contar una anécdota muy pequeñita. Pero hace un tiempo fui ahí al Paseo de la Plaza a ver la obra de Iti el Hermoso. Sí. Y primera función. Una pareja que se había equivocado. Y le dicen a Iti, le dicen, ¿y ustedes por qué vinieron? Y le dicen, no, nosotros no vinimos por vos, vinimos a ver al de los signos. No. Así que venían a verte a vos y se equivocaron de horario. O sea que te estaban esperando vos. Para mí quedó como una... Y el flaco se quería matar porque decía, los únicos que fui a hablarles eran... Era como... No, no, no. ¿Tuviste? No, no, claro. No, no sabemos ni quién sos, hermano. Venimos por los signos. Es difícil señalar. Es difícil. Es un riesgo, señora. Eso, hablar con el público. Sí, sí, hablo, señalo. Y también tengo una estrategia que a mí me gusta mucho que es esperar que me hablen. Claro. Entiendo que eso también puede ser una posibilidad de que alguien está buscando contarme algo. Entonces, bueno. Sí, el otro día nos decía la oriente que va mucha gente a hinchar los huevos al teatro. Que las seguiría a hablar. Mucha gente a romper las pelotas a buscar el reel. Sí. Bueno, sí. ¿Cómo manejas eso? Ahí, primero que no grabo en todos lados. Entonces es más fácil que no ven cámaras y entonces se relajan. Las veces que grabo me pasaba más en Capital que grababa mucho. Que bueno, nada. En el momento se calman también. Y yo siento que yo tengo un público un poco más grande que para aquí a la oriente. Entonces, en general el público más grande tiene otro espíritu. Están más cansados. Estoy cansado, jefe. La gente más grande está más cansada. La gente más joven tiene más energía. Claro. Y aparte... Yo tengo un público un poco más de mi edad, digamos. Buenas mil. No sé ni qué edad tiene la oriente. Igual, discúlpame, vos mil ya. Luquita debe tener treinta. Yo estoy para unas mil. Lucas tiene como treinta y tres, una cosa así. Claro, sí, sí, sí. Siempre tuvo diez años menos que yo. Yo tengo cuarenta y uno. Lo que pasa es que yo con Lucas lo conozco cuando empezábamos a hacer stand-up. Porque Lucas tenía diecinueve. Claro. Yo ya era un señor de treinta y Lucas tenía diecinueve años. La rompía todo. Era como, vea, este niño que sale del colegio y ya la rompe haciendo stand-up. Y yo diez años para contar un chiste decente. No, y por eso... ¿Qué creaste al mundo del stand-up? Y bueno, yo también sé esto. Soy un señor mayor. Yo hice muchas cosas. En el año cincuenta y siete. Así como me ves, yo pegaba panfletos de ángelos en el ochenta y nueve. Mirá, ¿viste a Uruguay salir campeón entonces? Claro, de acuerdo. Eso pará, pará que nos estás... Mirá que nos estás arrastrando a todos. Yo tengo treinta y nueve, así que tampoco estoy... Mirá. ¿Viste? Pensé que te dije antes... Pensé que eras la hermana más chica de Nazario. No, no. Sí, tiene cuatro pibes. También, sí, sí. Pero, claro, no. Le dije, yo soy la hermana de Nazareno porque es amigo... Va, Nazareno es amigo tuyo. Sí, sí, sí. Somos amigos, somos amigos. No nos vamos a hacer mucho, pero bueno, compartimos programas de tele. Y fácil. Iban a jugar mucho a... Yo soy más... Soy más goma, por eso. ¿A qué jugaron? ¿Al fútbol, no? ¿A qué? Jugábamos mucho al fútbol, sí. Nos gustaba mucho jugar al fútbol. Yo en esa época era más futbolero, ahora no jugo más, pero en esa época jugábamos mucho y yo iba a jugar con sus amigos. Él venía a jugar a un equipo que yo tenía en un momento en cancha 11 y estábamos... Ah, pero es que te había dicho el jugar un fútbol mixto. Sí, sí, sí. Sí, jugábamos mucho. Nasa juega muy bien, juega muy bien. Te propongo un juego, a mí me gusta jugar. Bueno. Ay, a ver. A ver, a ver, a ver, ahí Maxi. ¿De qué signo sos? Yo soy de Pisces. Como Justin. Sonidista de Pisces. Mirá, mirá, me voy a selebar el micrófono, típico. Típico. Típico de Pisces, sí, me dijeron. Típico de Pisces, ahí como que está... Se deja llevar por las emociones, por los sentimientos. Sí, puede ser. Está despistado, está mirando una mariposa. Sí. Estoy muy sentimental. ¿Sos una persona que las emociones lo toman más de lo común? No, la verdad que no. Decí que sí. Ah, sí, sí. La verdad que no lo puedo controlar. Los signos. Vino el rey de los signos. Ahí tenés uno re jugoso. Ahí tenés a Matías. Por supuesto, mirá, por supuesto, una de las claves también que los signos funcionan en teatro y en vivo es que la gente se autopercibe, que es lo más importante. Sí, por eso yo no señalo a nadie. Porque yo digo, vos sos de acuario, vos sos así. No, no me sirve. Tiene que venir gente que es como, yo soy tal cual. ¿Entendés? Eso me sirve. Como, ¿quién es de Aries? Acá yo, yo. Ay, soy realiano. Sí, mal. ¿Entendés? Como, eso necesito. Pero eso pasa con toda obra que vas a ver. Si la persona va cerrada, sigue se siente en primera fila mala onda y ahí cagaste. ¿El que va abierto? A David Copperfield. Ahí va, ¿qué te pensás? No sé, que tenés tres gemelos. Y si pensás, si boludo, traes tres lucas verdes para ir a Copperfield. Si garparas atrás, divertíte. Y el que tiene ahí cara de ojete, ¿qué signo te parece que es? Ahí te maté. Tiene cara de... Vamos a hacer unas preguntas. Vamos a hacer unas preguntas. Hacerle dos, tres preguntas y sacar el signo. Escuchame una cosa. O sea, si vos vas a comprar una lata de choclo, la compras con el coso que viene para abrir, o decís, no, loco, yo prefiero ir a casa y clavarle un cabrelato, un tramontina. Tramontina. Un tramontina, ahí de una, ¿no? Bien, ya tenemos ahí, ya podemos, ahí sacamos ocho, vamos libre a ocho. Después, vas por la calle y se te aparece... Robin Williams. Robin Williams. Y te dice, pedí un deseo, pero es Robin Williams, no te puede conceder cualquier cosa. Tenés unas limitaciones. Te dice, podés ir a cualquier parte de vacaciones del mundo. Yo te llevo, te vení conmigo, no vamos tres días solos. ¿A qué parte vas? ¿A qué parte vas? Y qué difícil, una playa, una playa me diría. Vas a una playa, me confundió. Recuperaría dos de los que saqué, pero bueno, está bien. Te hago la última, te hago la última. Te encontrás una valija y cuando la abrís, tiene seis millones de rupias. Las devolvés, las cambias en el mercado negro y te compras una Amarok o la guardás para tus futuros familiares. La devuelvo. ¿La devolvés? Sí. Entonces, Tramontina. Tramontina con Tramontina. ¿Qué tal que tiene? Yo te voy a decir dos cosas que él nunca diría. Es calentón y mujeriego. Tomás, esa es para vos. Bueno, es fiel, es una persona que le gusta la violencia, pero al mismo tiempo necesita calma y mojar los pies en algo típico de escorpión, ¿no? Típico de escorpión. ¿Lo sacó? Sí, lo sacó. ¡Oh, no! Increíble. Increíble. Escorpión. Es el mejor monstruólogo que hay. Y eso que no crees. Imagínate si crees llenas. ¿Sabés cómo? Le digo, vos sos escorpión. Anime, mirá. Mirá, mirá. No. Tremendo. Ahora voy a empezar a creer. Igual. Hoy vi el reel de Acuario que se cree Jedi y dije, ¡ay, soy yo! Eso es buenísimo. Te juro, porque aparte yo claramente como Acuario me siento Jedi. Sí. Sí, sí, sí. Me hizo recordar el video del viral de masa que tira la botella. Claro. Bueno, de hecho pensé en ese video cuando hacía ese momento. Totalmente así, sí. Yo tengo mis toques Jedi, que los uso siempre y es una frase mía. ¿En serio? Sí, claro. Que me autopercibo Jedi. Es que yo te digo, no sé, por ahí soy el Mesías de los signos y no lo sé. Viste que el Mesías no sabe qué es el Mesías. Entonces yo pienso que no creo y capricorno así. Y por ahí soy el Mesías. Viste, sí. Bueno, una buena es padres con respecto a, por ejemplo, un niño ariano, con esas cosas es buena. Sí, me ha pasado, me ha pasado. ¿La tuya igual nació el mismo día que vos? No, es de Leo. Nació una semanita antes que yo. Ah, entendí, no sé, entendí cualquier cosa en lo que leí. Nació cerquita. No, hice un video que dije, India sí nació, porque yo digo que casi soy de Leo. Hay un momento en el show donde cuento que casi soy de Leo. Hay dos días que me separan de haber sido de Leo a ser de Virgo. Claro. Lo que significa que digan que sos de Virgo a que digan que sos de Leo. Y creo que, bueno, justamente como soy de Virgo, soy stand-up, pero es como casi Leo. Estás en un escenario, pero contando las mierdas. Si fuera de Leo, sería un cantante de rock. Sí, sí. Che, y ascendente, si eso ya no te metés en ese mundo. Y está picando. Si veo que en la improvisación del show no encuentro nada, empiezo a buscar por otro lado. Bueno, y ascendente y tal, y no encuentro nada. Digo, bueno, ¿y dónde son? ¿Dónde se conocían? Tírenme alguna, empiezo a llamar. ¿Cuál es el mejor signo y cuál es el peor signo? No sé, a mí me copa acuario, la verdad que a mí me copa acuario. Por ese espíritu que veo que dicen y que, digamos, me enseñaron, ¿no? Como esta cosa un poco más disruptiva, distinta, flasheera, cambiante, no sé. Como que, por lo menos a mí me lo pintaron así, yo ya flasheo una, ¿viste? Yo ya estoy rey en la conspiranoia cuando pienso en acuario. Acuario. Sí, y ya pienso en gente que te dice, vos sabés que hay... Pasa que vos no querés en nada porque vos sos mío, estás cerrado mentalmente, pero hay un grupo en Facebook que se llama, nosotros sabemos la verdad y solo nosotros, que no puede estar cualquiera que no cree en cosas. Todos van a decir, ah, son photoshopeadas las fotos. Sí, claro, están cerrados, no entienden nada. Hay una nave nodriza en el río La Plata que mide 20 kilómetros, que está metida en el agua. Vos no vas a creer porque si te muestran las fotos satélite vas a ir a estar retrugadas o cualquiera. Entonces, es una nave nodriza que va a salir y nos va a llevar a la sociedad que está más desarrollada, porque esta no puede ser la única sociedad más desarrollada y más inteligente del planeta, del universo, cualquiera. ¿Quién va a pensar que esta es la sociedad más inteligente? O sea, sería absurdo pensar. Hay una sociedad más inteligente en otro planeta que está esperándonos a los elegidos, a las personas que estamos, digamos, más evolucionando. Entonces, van a llevar a nosotros. Para eso, para que te elijan, vos tenés que estar cerca de las costas del río La Plata, el 27 de enero, el 2027, con una mandarina en la mano. Ahí se van a dar cuenta que sos vos y te van a llevar a esa sociedad. He escuchado eso de algún acuario. Sabes que me da pie para preguntarte si a raíz de esto de los astros, bueno, yo ya pude presenciar que atraes muchas viejas put, ¿no? Pero quiero saber también si atraes mucho trastornado. Ah, de mi público, claro. Igual eso podría ir para cualquier tipo de contenido, pero quiero saber si viene algún trastornado del índice del que estabas describiendo. Sí, sí, o sea, sí, los peores, mis peores espectadores son los que vienen con la fe en los signos hiperarraigada. Esos son los peores. Los que vienen a boludear son los mejores. Se vienen a joder y a joder a sí mismos. El fundamentalista, el fanático. Sí, 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 pero me ha pasado, primero de tener dos astrólogas adelante, casi con un saumerio prendido, vestido a la joven. Como diciendo, vengo a ver al gurú. Buenísimo. Y yo como, no, gurú, no. Sí, no, gurú. O sea, es una palabra... ¿Me hace acordar la película de los Monty Python? ¿Cuál? En la que buscan el Mesías y el chabón dice, no. Brian. La vida de Brian. La vida de Brian. Sí, 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 bueno, más o menos. Como ya gurú me suena a alguien que te va a toquetear, ¿no? Como que no. No puede estar bien. No, entonces, es como que venimos a ver. Y es como, no, 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 yo no hago stand-up. O sea, viste a ver un stand-up, pero. Viste al teatro. Viste a pasar de la plaza. O sea, no viste a Centro Astrológico Saavedra. O sea, no viste a un teatro, no viste a ver un comediante. Entonces, el que cree, no tiene humor muchas veces, viste. Es como, jamás... Es como joder a un religioso, viste. Es como, hey, ¿quieres hacer un chiste de Dios? Es como, no, y vos que por ahí no crees en Dios o jugás más con la idea de que Dios puede ser algo más conceptual. Viste, no nos juegan a eso. Y a veces pasó que vino un geminiano con dos chicas, ¿no? Sí. Y yo empecé a joder Gémini, que Gémini, que Gémini, que, viste, que Gémini dicen que no sabe qué quiere, que se da vuelta, que cambia de opinión, que es peligroso porque no sabes nunca para dónde va a salir y no sé qué. Y un chabón saltó y dijo, yo soy de Gémini. Y lo vi cancherito. Sí. Y estaba con dos minas al lado. Y dije, pero qué, y ellas quienes... Y justo dije, mirá, tenemos acá una... ¿Y ellas quienes son al lado? No, son dos amigas. Y dije, ah, bueno, mirá, acá tenemos uno que no sabe con quién quedar, si por la duda está intentando. Y se recalentó. No. Y no paraba, como estuvo todo el show, como intentando molestar, ¿viste? Como diciendo, pero ¿sabés qué no? ¿Sabés qué no? ¿Viste? Iba como... Es re... Vino a participar. Esos re Géminis. Y lo desautoricé en frente de dos pibas que le gustan, evidentemente. Claro. Pensó que se iba a ir de ahí como un campeón. Y yo todo el tiempo como jodiéndolo. Y llegó un momento donde tuve que hacerle cuenta, tuve que fingir la demencia y no escucharlo más, porque ya había... Le abrí un poco el momento, le hacía dos, tres chistes, la gente se ría, se ponía peor, salía, seguía hablando solo, entonces fue medio en coma. Sí, sí. Aparte, los geminianos son heavy con eso. Es como tiene esa dualidad, que capaz que es recopado, pero de repente se te puso de culo y está todo mal. Sí. Así que... Bueno, mi pareja es de Géminis. Así que yo... No sé. Yo sé lo que... Cuento un poco de cosas de estar con alguien de Géminis. Claro. Divertida la solución. Virgo Géminis, hay una dupleta... Es la fórmula. Es la fórmula de... Virgo quiere que... Pero ¿por qué? Si cabrón decís esto y antes no tiene... O sea, no puede ser, ¿viste? Y Virgo está como... Y Géminis como... Entonces, como todo así... ¿Y cuál sería entonces el peor signo para nacer? El mejor era Acuario. Y al parecer Géminis. Géminis, ¿no? No sé. Dicen que es más difícil. ¿Puedo ser Géminis, Dice? No, yo soy Acuario, ¿te acordás? Lo acabo de decir. Dicen que Géminis es más complicado. Para mí, yo te digo, a mí me cuesta mucho Pisces, por ejemplo. Mirá vos. Te quiero, quiero mucho los Pisces, pero a mí como Acuario, ¿no? ¿No te quisieron llevar a un retiro espiritual o ahí a Capilla del Monte a acariciar pelados? A sacarte el cilio. Vení que te saco el ascendente. ¿No te metieron en una de esas? Vení que te muevo la luna, te saco el ascendente y te corrieron el... No, 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 creo que no, no. No, no, aparte no juego a eso. Es más, durante un tiempo me hice budista para probar qué se siente ser espiritual un tiempo y ya tengo el altar ahí en un costadito ahora. No sé, me cuesta, me cuesta. Pero me trato de entregar, pero me cuesta. Estuve toda la charla esperando que se nombra Tauro. Y ni una vez. No sé qué tiene. Sí, dijo que se come un sándwich mientras que patea la pelota. Ah, claro, ahí era. A Tauro lo pintan como que está mucho con los placeres. Ah, está bien. El algo rico, el masajito. La casa, la capa. La casita, la... Homero, es el concepto Homero. Como algo de comer, acostarse tarde, despertarse tarde, la cama calentita, ¿no? Como que hay algo ahí. Hay algo ahí. La pego en todas. ¿Viste? Todas. Es increíble, es el Mesías. ¿Vos sos de Tauro, Jota? Yo soy de Tauro. Re de Tauro. Vos sabés que yo no creo una verga, pero siempre estoy con gente de Tauro o de Virgo, ¿no? Y Virgos también, pero eso es otra cosa. Virgos de Tauro. No, eso es por el mundo gamer. Es que... El mundo gamer me lleva por el lado de estar con Virgos. Y ya que yo juego al Counter Strike y soy muy bueno jugando a los juguetiros. Soy el mejor sniper caído de la ciudad. Ah, bueno. ¿Y jugabas con la Oriente? No, no, no. La Oriente es camionero. Él es muy malo jugando. Imagínate, yo me iba en el 2000 del colegio, podía jugar al chino, al Ciber de Mendoza y Calvindo. Yo jugaba todo el día y teníamos un clan llamado Whatsapp. Así que, ¿cuál es sniper? Ciber confederación. Y yo siempre jugaba, yo era el sniper, el camper sniper. Era, pero podrías haber salvado a Trump. Sí. Bueno, total. ¿Salvado o...? O no. O no, no sé. O no, no sé. O no, 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 no. Yo no, 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 no. No sé si te querés meter en eso. Repito, reitero la pregunta. ¿Iba al mítico Ciber Confederación? No, el conf estaba enfrente me parece, que era el otro, que estaba al otro lado de Cabildo, que ese era, ahí iban los pro. Ese era, era, es más viejo todavía y ahí iban los capos, 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 capos. Ese era mítico. De hecho, ¿sabes que yo cuando iba al colegio, iba al Roca, un colegio por acá? ¿Vos no ibas a Roca o no? Que estaba en Superbullet y venían los incas al lado de la vía, es un colegio que hice el secundario, y cuando llego, había un pibe que estaba tirado en el fondo leyendo cómics, un friki capo, capo, era como todo el mundo, acuarianos, un acuarianos, un chabón ahí como todos en una, tipo buscando, y él, chabón, como tiramos diciendo, son todos giles, menos yo, leyendo cómics japoneses, y se llama Eugenio Monji, alias Kamikaze, y el chabón, estábamos hablando del año 99. ¿Kamikaze lo conozco? Más vale. ¿No es el amigo nuestro? Sí, pero no se llama así, ¿eh? Pero hacía cómics también. Sí. Kamikaze es de T de Counter Strike, y juegos tipo, ¿cómo se llama? ¿El nuevo Counter Strike cómo se llama? El otro, el que salió ahora. ¿El GO? No. No. Es otro juego, Valorant. Ah. Es de T de Valorant, y el chabón estaba ahí, y yo en ese momento jugaba el Quake, el Quake 1, en la compu, y me decía, ah, sí, yo soy campeón de Quake, y de Quake 3. ¿Cómo campeón? Sí, soy el número 2 de Argentina. ¿Qué es el número 2 de Argentina? Y el chabón, en el secundario, viajaba por el país entrenando gente en el año 99. No, increíble. Estamos hablando de un capo nerd, y en ese momento me hizo conocer el Counter Strike, me dijo, ¿juega el Counter Strike? Es el nuevo juego que viene. ¡Es el nuevo juego que viene! Estamos hablando de, tengo 42 años. Pará, no. El nuevo juego que viene. Estamos hablando de un juego que tiene ya 25 años. Pero yo en esa época también jugaba, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo jugaba, sí, en el 2001. Por ahí también iba a los, pero yo no iba a los de Belgrano, yo iba a los más turbios de Flores. No, no sabés, aparte la única mujer. Esas compus estaban complicadas. ¡Oh, estaban complicadísimas! Si entras un ciber y tiene una cabina, está complicado. Si la persona está resguardando de los animales. Si el teclado, ¿te cuesta soltarlo después de presionarlo? Hay que tener cuidado con lo que hubo abajo. Esa gente no estaba jugando en la compu. No, un olor había en el que yo iba. Pero era el único que tenía impresora. ¿Para qué querías hacer impresora? Para los trabajos prácticos. Bueno, tenía impresora. Ah, está bien. No para jugar, para imprimir trabajos prácticos. Había uno, no, el de Mendoza y Cabildo, el chino, era un chino que tenía, era bueno. Y después había abierto otro en Sucre, que tenía 21 pulgadas las teles. ¡No! Era los monitores. Y era como ir ahí, era como tallendo. Pero no tenía el espíritu que tenía el de Mendoza, que era más cuevita, había más espíritu gamer. El otro era como más, tipo todo clean, pantallas grandes. Y me acuerdo que habíamos ido, yo me llevaba el mouse en ese momento, me llevaba algo de bolita. Ah, bien. Y no, no. Mucho olor a pucho rancio y salir con los dedos llenos de olor a pucho rancio. Sí, fumaba un montón de esos. Fumaba pucho, pucho, pucho. Fumaba en todos lados. Claro, es que fumaban ahí adentro. En todos lados. Los teclados impregnados. Iba mucho con mi hermano. Con mi hermano y un novio que tenía. Y jugábamos. Y claro, al ser la única mujer, tenía como ciertos privilegios, pero se picanteaban mal. Y mi hermano siempre había que frenarlo porque era alguno de los más picantes. Y yo ahí, como una boluda, medio como que no me mataban, ¿viste? Siempre alguna me zafaba un poco más por ser minita. Mundo gamer con las minas, es espectacular, ¿no? No había minas. Era la única. Mundo gamer cuando aparece una mina como... Bueno. Hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Aparecen todas las minas. Chico, chico, chico. Hola. Hola. ¿Qué haces? Bien. Carne. Respeten, loco. Respeten, loco. Fíjense en humanos. Y bueno. Está de nadie, ¿vos? Bueno, te zafaba. Están todos unos en Tucumán. Están cada uno en las partes del país. No puede pasar nada. La pibra está sola en la casa. Y así tuvo cuatro pibes. Y así... Sí, pero no con un gamer. Con un virgo tuve tres. Mirá vos. Sí, sí, sí. Viste, y parecemos... ¿Viste? Y después... Ay, je. Ahí está. Es la película. Gana del qué. Es así. Sí, siempre con... Ay, Dios. Por favor, no traigas más a tu nene. Es el tuyo, ¿eh? No, bueno, perdón, me equivoqué. Tremendo la criatura. ¿Qué edad tiene tu nena? Un año y once meses. Va a cumplir dos. Ah, divina. Sí, sí, sí. ¿Habla ya? Habla todo. 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 Todo mal y es hermoso. Es genial. Es hermoso, hermoso, hermoso. ¿Va al jardín? Hermoso. Va a un maternal. Claro. Va a un maternal más tierno allá por... Sí. Por cerca de casas. Unas casas se juntan ahí. Ah, bien. Es cosa muy relajada. Más... Sí. Más Waldorf, ponelo. Exacto. ¿Lo vas a mandar a un Waldorf? Bueno, sí, estamos en ese plan. Estamos en ese plan, conociendo, probando. Está bueno. Son como movidas, ¿viste? No es que es una institución. O sea, son como casas que nos vamos moviendo. Como que vamos compartiendo una crianza con... Cambié. Ay, pero qué más chuchi. Cambié, ¿no? Es el paso anterior a ser mormón ese. Es el paso anterior a ser mormón y a ser un astrólogo también. Sí. Claro. Porque va todo por ese lado. Está todo por ese lado. Bueno, y aparte, criar... Igual yo creo mucho en criar en comunidad, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Se hace mucho más fácil, mucho más ameno. Sí, sí. Sobre todo nosotros tenemos una sola. Claro. Y va para ese lado, pero sí, como che, con otros pibitos ahí en el campo, ahí como... ¡Eh! ¡Arrámate! ¡Eh! No, y criarlos en la naturaleza. Tito, verde, vacas. Criarlos en la naturaleza sorotna. Perdón, te interrumpí. Sí, 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 no, no, no. En India, cuando viene a Capital, que la tía, la abuela vive acá, sale al balcón y está como colectivo, ¿entendés? Ya ves una vaca y un pájaro, es como que... Claro. Normal ver un caballo y un pájaro cazando una... No, pero cuando vos ves... Un cachorro de perro de short. La naturaleza. Claro, los míos ya están bastante equilibrados, los críe un poco en el campo y un poco en la ciudad, y no se les llamaba la atención, pero yo veía nenes en el zoológico viendo por primera vez un ganso o una vaca, y era tipo, ¡es una vaca! Claro, claro. Y es como dar, sí, hermano, te la comés todo el día, quedá tranquilo, no pasa nada. Y esto no, era como una vaca, sí, otra, ¿viste? Pero es verdad, es otra crianza mucho más empática, digamos, también. Sí, 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 hay una casita ahí que tenemos, es otra cosa, es otra cosa, está bueno, está bueno. ¿Los pañales, cuáles usás? Uso, ¿puedes ir? ¿Posta? Sí, por eso que laburo, una marca. Ah, sí, los marcas sí. Sí, sí, laburo con Huggies, laburamos con Huggies. Ah, bien. Sí, sí, sí. No, pensé porque cuando vino de Tracy tiró que usaba de tela. ¿En serio? Sí. Mirá, al principio nos dieron algunos que son tipo lavables y demás y... No, es terrible. Me contó que tenés que tener muchos para meterte en esa. Sí, y bueno, está bueno, está buenísimo no sumarle, pero bueno. Se te va en agua lo que ahorrás, o sea, lo que ahorrás, lo que le salvás a la naturaleza de desperdicio, se te va en lavando. Sí, 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 está bien. No, todas las actitudes, por supuesto, que hagan bien. Funciona, pero no, no, usamos pañales. En ese sentido somos normales en casi todo. No tenemos compost, nada, o sea, sí, mandamos los pláticos a una plastiquería, pero nada más. Viene ahí Jai, que se copó, ¿eh? Sí, sí, sí. Hizo rar una cantidad. No, no, no. Los shows que tenía que hacer para... Para bajar esa movida. India hace mucho pi. Sí, sí, cambia mucho pañales. No, no, no. Bueno, igual tiene dos años, no le falta mucho para salir. En el verano los deja. En el verano los deja, ¿no? Te lo aseguro. Dos y medio, tres, ahí. Sí, sí, aparte es nena a los dos años, a los dos, sí, para septiembre que empieza a usar la voz machita. Ay, se me creció la nena, no usa más pañales, me muero, te juro. Y ahí te vienen otras cosas, pero bueno, ahí podés tener el segundo. Igual después usás vos. En 20, 30 años usás vos. Eso es verdad. 20, 30. ¿Te puedo guardar? 20. No, pará, los 60 de usar pañales, ¿qué son? Sí, bueno, si no retiene, puede ser. Bueno, los empleados de Coto no usaban pañales para que no pierdan tiempo. Uy, igual capaz que es cómodo. No tenías agasta. No, 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 no metamos ahí. Tenés cuidado. Claro, bueno, no pasa nada. Yo quiero decir algo respecto a eso de, yo soy muy bueno meando botellas. Ah, muy bien. Soy meador de botellas seria. Yo tomo, tomo. Lo que tomás, sí. Te aplaude, te aplaude a la gente, pero es lo que todos queremos hacer y no nos animamos. Soy, es por haber girado mucho también, ir en auto a hacer muchos shows, de estar meándome todo el tiempo en rutas y cosas y demás, ya aprendía, tomo agua, tiro la botellita atrás del auto. Tiro agua, entonces tengo 5, 6 botellitas tiradas abajo y cuando pinta, puedo hacer pis como si nada. ¿Nadie lo confundió con jugo de manzana nunca? No, y me tuve que ocupar de tirarlo, eso también es un tema. Lo que entra, sale, ¿tenés calculada la cantidad? Yo lo probé una vez. Yo no puedo hacer eso. Y no sé. Yo lo probé con una botella de Jai, sí. Mirá. Porque, viste, tiene boca ancha. Claro. Estoy haciendo alarde de mi pene. Vamos a meter los huevos. Claro, todo. Y es más, si entras y salís un par de veces, te digo, estás para donar. Es que no... Tremendo, ¿no? Se confunde, uno se confunde. Pero posta, fue la misma cantidad que tomé, la misma cantidad que volvió. Pero vos venías, sos una persona que toma agua normalmente. No, eso era Jai, sí. Jai, sí era un jugo. Era un jugo que había. Muy muy radioactivo. Muy radioactivo. Y no agua también, otras cosas. Está todavía. Hay de todo. No absorbiste ni un nutriente, nada, cero. No tiene. No, sí o sí tiene que quedar. Salí de la ancha y todo. Sacaste cosas que tenías de antes. La misma cantidad que tomé, la misma cantidad que llené la botella. Fue increíble. Para mí. Algo dejaste y algo sacaste. Porque una de medio litro, medio que te queda corta. Hay que llamar a cazadores de mitos. Sí. Para que lo prueben. En realidad la de medio litro, no, no, no. Está bien. ¿Te alcanza? Sí, sí, sí alcanza. Ah, mirá. Se supone que alcanza. Estamos hablando que también he hecho piso en botella para descomprimir el... Necesito mearme ya. Claro. Entonces aprendí a cortar el chorro también, que no es bueno, pero es aliviador. Claro. O sea, al principio jode, pero si esperás dos minutitos, ya se te va esta urgencia. Claro. ¿Sabés que esta charla me dio ganas de hacer pipí? ¿No nos amotés un ratito después de la tanda? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Vamos al baño. ¡Zona liberada! ¡Viva Perú! Continuamos con Zona Liberada y por suerte, mira Fede, la verdad que esto nunca es así. Somos personas muy criteriosas, cuidamos el aire y todo, pero bueno, se descontroló y me alegra que sea con vos, te digo, porque sos virginiano y así te mostramos un poco... Yo sé descontrolarme y automáticamente poner las riendas, no tengo ningún problema. Perfecto. Las dos cosas. Sí, sí, es muy divertido igual también, ¿no? Es muy vacaciones de invierno esto. Sí, también. Es muy vacaciones. Y a mí me gusta, porque también un poco es el stream así como de charla entre amigos y esas cosas, ¿no? Sos de juntarte con amigos. Sí, 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 bueno, ahora estamos más lejos, nos cuesta más y con la paternidad la verdad es que me gustaría juntarme mucho más con mis amigos, esa es la realidad. También tengo mucho laburo, mucha gira, muchos shows, que en general son los fines de semana donde suele la gente tener más posibilidades de juntarse, entonces es bastante cortamambo para eso. Pero bueno, hablamos mucho, hablamos mucho con todos. Le metiste Latinoamérica, Europa, hiciste gira por todos lados. Sí, 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 sí. Y ahora... Este año fue muy revelador, abrimos muchos lugares nuevos. Hace poco estuve en Miami, estuve en Europa, bueno, a Uruguay y a Chile, la verdad es que ya es como una segunda casa. Vamos, es como la gira estable, viste, ya ni siquiera es un esporádico como, bueno, fue España o fue Estados Unidos ahora, sino que es parte ya de la gira, viste, ir a Mendoza, ir a Chile, ir a Uruguay, ir a La Plata, ir a Córdoba, ya es parte como de la gira, cada seis meses voy a esos lugares. Sí, y Europa se está transformando en eso también ahora. ¡Qué bueno! Porque fui en marzo, vuelvo ahora en octubre y volvería en abril. Ah, bien. Así que si todo sale bien, cada seis meses, haría seis, ocho meses una visita por allá. ¿Y ahí se van todos o te vas solo? Por ahora voy solo, tengo muchas ganas de que vengan. Lo que pasa es que todavía es un poco chiquita India, no solo por el disfrute de ella incluso, que no es que está en lugares donde va a conocer, va a disfrutar, se va a acordar, la puede pasear. O sea, India es una bebé donde mejor estás con nosotros, en un espacio copado, con gente que conoce, que quiere, en lugares cómodos, conocidos, viste, ir a visitar es un estrés. No, y el avión con bebé, un avión a Europa, bebé. Cada dos días cambiar de avión, cambiar de hotel, cambiar de ciudad, se me llega. Un día con fiebre, me muero. No, y aparte, sí, la verdad que todavía no da, más cuando sé cuatro o cinco va a estar bien. Si todo sale bien, la idea es, por supuesto, que uno trate de laburar para que nunca se corte esto de seguir laburando de gira y que bueno, cuando sea más grande, venga conmigo y que sea mucho más grande, me acompañe a producir lo que quiera. Pero bueno, es la idea, como que, como Anton. Como tres personas intentando que un nene diga tanga y ahora estamos con esto. No, tanda, no tanga. No, no, que nos van a cancelar, Anton. Tanda, ah, entendí, tanda. Nos van a cancelar, no. ¿Cómo llegamos acá? Tanda, tanda. Porque trajimos a Fede. ¿Qué es lo que dije? Es lo que, la trajimos a Fede, que es un comediante muy conocido. Pasa que los nenes a ver las letras. Claro. No, entendí mal yo, perdóname, Anton. Preguntale por India. Tiene una nena que se llama India que tiene dos años. ¿Tenés algún consejo para darle a Fede? No. No. Eso es bueno. El mejor consejo es el no consejo, Anton. Es tal cual. Como diciendo, loco, experimentá, fijate, probá, aprendé, prestá atención, sacá conclusiones de cada experiencia, de cada historia. No, el mejor consejo es, no hay consejo, hermano. No hay consejo. Tremendo. ¿Qué libro leíste? ¿Qué leíste? Sí. ¿Estás en una? Sí, sí. Me llama Ollo Abierto. Ah, sí. Ese. Ese le gusta a un socio mío, le encantaba. No sé si lo conocés. Es el de la tapa negra. Seguro que sí. Si vos viniste con auto o algo de eso, fijate. Yo tengo ascendente de Scorpio, Ollo Abierto, conozco, perfecto. Ah, claro, perfecto. Ollo Abierto. Bueno, así que, ¿y ahora qué esperan? Entonces, ¿estás acá, haciendo show acá? Ahora estoy haciendo funciones, no, todo gira, todo gira. Estaba haciendo funciones en el Paseo de la Plaza, corté la gira a Capital, corté la gira. Lo llevo estables en Capital y ahora solo gira. Estoy solo picoteando, me voy y vengo. Ahora voy para Santa Fe, Paraná, después vuelvo, después hago Mar del Plata, Tandil, después vuelvo, después me voy a Paraguay, después me voy a Uruguay, después me voy a Europa. Y me voy por primera vez a Londres y a Dublín a tomar vid. Vas a cruzar Abbey Road. Voy a cruzar por, puede ser, puede ser. No soy un fan de los Beatles, la verdad, no soy un fan de los Beatles. Yo soy el punky, pero, por supuesto, respeto por los Beatles, es algo que no hay que explicarlo demasiado, pero yo de chico escuchaba Dos Minutos, escuchaba The Clash, escuchaba los Ramones. Bueno, pero en Londres también tenés puntos interesantes para el punky. Sí, olvidá. A mí los Dos Minutos me salvaron la vida. Yo en un colegio privado, re cheto en caballito, pero mal, tipo de corbatita, llamado Nuestro Futuro. Era un niño mimado, con nueve, diez años, tipo, ah, tipo Disney, entendés todo así. Y mi madre se funde fuerte y nosotros éramos como que, ah, los de al lado son todos, son todos pobres. Lo del colegio del Estado de al lado, ¿viste? Era ese tipo de perfil iba para ese lado. Y mi madre me dice, no tengo más plata, tenés el colegio de al lado. Ajá. En sexto grado. Y fue como... ¿Y te hicieron bowling por el cambio? Dije, me van a hacer bowling, porque yo venía de ser de un colegio de mierda, digamos, con opiniones de mierda, con comentarios de mierda. Que los padres te hacían decir esos comentarios de... Todo un espanto de los noventa. Y lo de al lado del colegio del Estado en ese momento. Y yo, miráte, me mandan a mí. Me mandan ahí, con once años. Claro. Y me acuerdo que mi hermana, Jimena, siempre fue muy del punk y del rock. Y dije, a mí me van a fajar. Haceme escuchar música pesada. Haceme escuchar música del pueblo. Ah, te salgó la vida en serio. Muy buena. Y mi hermana me dio los discos de dos minutos, me dio discos de The Clash, me dio Radiohead, todo pesado, todo dark y todo. Escuché flasheando esa, ¿viste? Y bueno, y me hice tipo eso. Y el primer día que fui al colegio del Estado, fui con una remera metálica, dos alitos a presión. Estamos hablando de 12 años, ¿eh? Pensando que iba a flashear. Y por supuesto que entré, y entré cantando Carlos, se vendió, haciéndome el duro. Haciendo loco, yo tengo ojos claros, pero yo soy del pueblo. Pero yo soy del pueblo. Y bueno, primero que estaban esperándome las personas más buenas, más amables, más educadas. Con buen insito tenía, ¿eh? Las mejores personas del mundo, lejos, fue mi mejor experiencia. O sea, no sé para dónde hubiera ido si seguía en ese colegio privado. Claro. Fue como un shock de, loco, estuviste en una nube de re pedo hasta este momento. Y alguien chabón, se da vuelta y empieza a cantar conmigo Carlos, se vendió un nene. También conocía de pedo la canción de dos minutos. Y hicimos mejores amigos. Y ahí entré como en un universo donde, bueno, caí en la realidad de la vida. Qué genial igual. Y nunca más volvió a un colegio privado. Fue ahí, ya después en el secundario que podía haber elegido, dije, no, no, el colegio le he estado siempre toda la vida. Y ahí fui al Roca, que fue donde conocí a Monji, el capo ahí en el Counter Strike. Che, ¿y qué puesto de hermano sos vos? Tercero. Ah, el tercero. Y dos hermanas mayores encima. Y tengo, no, son dos hermanos, uno hermano y una hermana, y una hermana menor tengo. Ah, hay una más. Sí. Vos siempre hacés historias con, hacías por lo menos con Jimena y con otra más. Con Jimena y con Sol, hacemos muchas cosas. Mi hermano es un poco más tímido para las redes. Claro. Así que nos salía dando, pero somos cuatro. Bien. Yo soy el tercero. Bueno. El tercero. Igual, ¿dos hermanas mayores la pasaste bien o fue? Sí, sí, pasaron muy mayores. Ah. Mi hermano me lleva nueve años y mi hermana siete. Cuando yo era un niño, mis hermanos eran adolescentes, adultos, salían, estaban las suyas. No es que, con la que más tengo una relación de hermano, hermano, como si se quiere esto de hermano, te peleás, te amigas, no sé qué, está todo el día juntos. Es con mi hermana más chica, que nos llevamos un año nada más. Ah, ok. Con Sol estábamos todo el día juntos, para todos lados, éramos como gemelos. Claro. Entonces nos llevaban, nos traían, nos dejaban y mis hermanos ya tenían. Sí, ya hacían las suyas. Vivían en la vida, viajaban, estaban de novio, estaban en otra. Claro. Era como más, era una relación distinta, no eran hermanos pares. Claro. No, claro. Sí, yo soy muy pro, bueno, tengo cuatro, así que imagínate, somos tres. No, 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 está bárbaro, yo no sé cómo hacés, porque es un quilombo, está muy. Claro. Con una... No, es un quilombo, mirá acá está ahí. Acá estoy. ¿Qué pasa, Antón? Barro. Qué rastornada. Yo soy el cuarto de mi familia. Claro. Lo es. Sí, sos. ¿Te gustaría tener otro hermano más, Antón? No. No, corta la bocha. Esto es así. Fede, te agradecemos mucho por haber venido, sos un capo, me caés muy bien. ¿Te acordás cuando nos metimos en el cuarto de Dani y la Chepi y descontrolamos todo? Sí, perfecto, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Muy lindas historias. Sí, sí, sí. ¿Te acordás del charco de Maslatón ahí, todo mojado? ¿Te acordás linda cómo lo hemos vivido? No, la pasamos, pasamos. No, no queríamos volver. No, yo se me quedó. Le pedimos... ¿Qué es el charco de Maslatón? Maslatón, cada vez que entra a una ducha de cualquier hotel, tiene que probar que la ducha funcione como tiene que funcionar, que es abrir las dos canillas a full y pegarse un baño de 40 o 50 minutos. Esa es su teoría, que obviamente siempre falla porque los hoteles no están preparados para eso. Pero él dice que no es su culpa, es culpa del hotel, que él se quiere bañar así y que él tiene que hacer la prueba correspondiente a cada hotel. Entonces a cada hotel que va lo inunda. Y por eso yo vi un charco gigante y ahí me acordé de la teoría esa que me la había contado alguien ahí en el viaje. Ahí tenés. Yo pensé que era Oki que había meado y no. Está bien. Era Maslatón. No, esperaba otra cosa. El charco de Maslatón. Bueno. Bueno, tremendo programa. Muy bueno, muy bueno. Muy buena conducción de Marito. Sí, no. Hoy hice exactamente lo que se me encantaron. Cubrió todos los roles hoy. Hoy fue como programación de emergencia, todos los escenarios estuvo. Y la cámara no me firmó, pero Antón se estuvo portando muy mal. Sí, sí. Se estuvo portando mal Antón. ¿Y sabés lo que le pasa a los nenes que se portan mal? Le sacan los dientes. ¡Oh, no! No, chicos. Bueno, muchas gracias. En serio, por venir. Un gustazo tenerte acá. Y nos los dejamos con Cohete al Sol. ¿Te parece? Con Lucho y Mati. Me reparece. Esto se picó. Muchas gracias, Juli, por estar acá. Gracias a vos, Guille. Aguante, Aguario. Aguante, Aguante, Aguante. Aguante, Aguante. Cosas ilegales, saumerios, pañales. Ay. Zona liberada. Zona liberada.